Hola gente sin que hacer, se les agradece su presencia en el canal novelas new, los contenidos aquí son con el fin de entretener, las novelas no me pertenecen los créditos, besos y aplausos a sus respectivos creadores sin mas comencemos. Como pirata, murió con caído al principio. Capítulo 77 Kizaru. No, es un actor. Ascendido al tercer nivel, recompensado con decenas de millones de dólares. Como dice el refrán, debe haber un hombre imprudente bajo una gran recompensa. Si no eres imprudente, yo seré imprudente. Las palabras de Kizaru una vez más prendieron fuego a los marineros. Porque Kizaru les está diciendo que el trabajo duro sigue siendo útil. Siempre que maten a Linfen, podrán ascender al tercer nivel y recibir una recompensa de decenas de millones. Si esto fuera normal, ¿cuánto esfuerzo y tiempo se necesitaría para conseguirlos? Pero ahora, mata a una persona. Aunque Linfen es el líder adjunto de las bestias, ¿qué nivel es este? Hay existencias al nivel del diputado del emperador. En términos generales, y mucho menos luchar contra el diputado del emperador, incluso un pirata de los piratas de las bestias que haya comido una fruta artificial del diablo puede matarlos instantáneamente. Sin embargo, Linfen no parece muy poderoso. Que tengan un poco de suerte. Especialmente con grandes beneficios, algunas personas perderán la cabeza. Especialmente Marcos. La gente se vuelve loca cuando escuchan que han sido ascendidos a un tercer nivel. Ahora es coronel y si puede ascender a tres niveles, será general de brigada, general de división o teniente general. Hoy, hoy, hoy. Mientras mate a Linfen, puede convertirse en el pilar de la marina y en uno de los dieciséis vicealmirantes. Se puede considerar que está comprimido en el nivel de poder absoluto de la marina. Esos ojitos de rasgos siniestros comenzaron a brillar de color verde, como un pervertido que vio a una mujer hermosa y quiso inmediatamente abalanzarse sobre ella y morderla. ¡Ahí, te mato! ¡Vamos, este niño me pertenece, nadie puede arrebatármelo! ¡Mierda! Mark extendió directamente su mano, sacó el sable del marinero a su lado y gritó en voz alta. ¿Me preguntas por qué Mark no sacó su propio cuchillo sino el de otra persona? Vi que no hablabas en serio acerca de la lectura, porque el cuchillo de Mark le había sido entregado a Wang Yuan antes, y luego Wang Yuan lo arrojó y lo apuñaló en el corazón de Linfen. Linfen lo sacó nuevamente y se lo arrojó hacia Wang Yuan. Pero debido al sistema natural de Kizaru, pasó a través del cuerpo de Kizaru, voló directamente a la distancia y se insertó en el suelo. Y era demasiado vago para recogerlo. ¿Por qué no puedo arrebatártelo? Sí, el general Kizaru obviamente dijo que cualquiera puede entrar. Debería haber competencia justa. Los marineros le gritaron a Mark, especialmente ahora que Kizaru estaba parado justo allí. Este lado les dio confianza, pero no creían que Mark se atreviera a ser tan dominante frente a Kizaru. ¿Un, por qué? Solo porque soy un capitán naval y ustedes son marineros comunes y corrientes, mis órdenes son órdenes militares para ustedes. ¿Quieren desobedecer las órdenes militares? Mark levantó el sable que tenía en la mano y se enfrentó a los marineros. Uno por uno. Los marineros estaban tan enojados que querían refutar, pero no sabían cómo refutar. Maldita sea, este tipo es demasiado. No puedo soportarlo. Si tenemos que trabajar con un jefe así en el futuro, también podríamos hacer lo contrario, murmuró un marinero con los dientes apretados. Kizaru dio un paso adelante y abofeteó a Mark en la cara, haciendo que Mark girara 360 grados en el aire y luego aterrizara sobre su cara. Bastardo, ¿quién te dio el coraje para hacerme esto? Eres tan arrogante y dominando frente a mí. Aunque ahora son marineros comunes y corrientes, también son el futuro de la marina. ¿Quién te dio el derecho de atreverte a reprenderlos así? ¿Son tus órdenes solo órdenes militares? Si tus órdenes son órdenes militares, entonces ¿cuál es mi orden? Kizaru estaba tan enojado que miró a Mark tirado en el suelo y cubriéndose la cara. Dio un paso adelante y lo pisó con fuerza otra vez, la marina es solo porque hay demasiados de ustedes que solo se atreven a usar la espada. Apuntar a la basura de tu propia gente hace que los piratas en el mar se vuelvan cada vez más arrogantes. Si te atreves a venir a los piratas de Barba Blanca y ser tan arrogante con Barba Blanca, todavía te respeto como hombre. ¡Qué broma! General Kizaru, yo, eso, yo, normalmente no soy así. Admito que me equivoqué hace un momento, pero en realidad no es que haga lo que quiera con mi poder, sino que quiero luchar por la marina, es mocoso. Pero vicecapitán Baisou, si deja que estos marineros comunes suban, ¿no morirían? No quiero ser ascendido al tercer nivel y obtener una recompensa de decenas de millones, pero no quiero que estos hermanos míos hagan sacrificios innecesarios. Ah. Mark se cubrió la cara, miró a Kizaru y dijo con seriedad. Parece que me has hecho daño. Kizaru, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Kizaru, mirando la mirada sincera de Mark, incluso se preguntó si realmente lo había culpado erróneamente. Actúa, solo sigue actuando. Pero por un momento, Kizaru negó su sospecha, estaba seguro de que Mark definitivamente estaba actuando ahora. Después de todo, está demasiado familiarizado con cosas como la actuación. ¿Quién le dijo que se llamaba Kizaru, pero que en realidad era actor? Kizaru-sama, realmente me culpaste mal. Realmente no estaba actuando. Estos marineros son mis hermanos de vida y muerte. ¿Cómo podría simplemente verlos morir a manos de un notorio pirata? Entonces, solo puedo adoptar deliberadamente una actitud fuerte, incluso si mi reputación está dañada, quiero que se queden en un área segura. Incluso si tengo que morir, yo, Mark, moriré en el frente. Por el bien de la marina, será un honor. Que muera. Mark gritó en voz alta, como si realmente estuviera dispuesto a sacrificar su vida por la marina. Lin-Fend estaba tan conmovido que estaba listo para sacar el cuello y pedirle a Mark que lo apuñalara. ¿En serio? Al ver la expresión emocional de Mark, Kizaru volvió a dudar un poco. Si se trata de actuación, entonces este tipo llamado Mark también es muy bueno actuando, ¿verdad? ¡Qué viejo dramaturgo! Estamos casi a la par con él. Ya que quieres morir por la marina, entonces te ayudaré. Habló de repente Lin-Fend, y al momento siguiente apareció frente a Mark. Solo escuche el rugido de Lin-Fend. Se acerca el trueno. ¡Bum! Hubo un fuerte estallido y aparecieron truenos y relámpados. Lin-Fend levantó su mano derecha y un rayo cayó directamente sobre la mano de Lin-Fend, condensándose en una bola de truenos y relámpados. Lin-Fend sostuvo la bola de trueno en su mano y golpeó directamente el pecho de Mark. ¡Muere, poderoso trueno! Lin-Fend presionó con fuerza el pecho de Mark. En solo un momento, un enorme agujero de sangre salió del pecho de Mark y todo su estómago se vació. ¡Tú! Los ojos de Mark se abrieron. Mirando su vacío estómago, extendió su mano y señaló a Lin-Fend, como si quisiera decir algunas últimas palabras, pero desafortunadamente y murió antes de poder decirlas. ¡Plop! Su cuerpo cayó directamente al suelo, sus ojos todavía estaban muy abiertos y se negó a cerrarlos. Así debería ser como se ve Mark ahora, ¿verdad? Mark murió, pero no pareció tener ningún impacto entre los marines. Se puede ver en esto que a Mark no le agrada mucho el corazón de Ibin. Por supuesto, esto también se debe a que no hay marines en la escena y no hay gente de Mark. De lo contrario, alguien debió haber fingido correr hacia Mark, arrodillarse y llorar amargamente. Ah, coronel Mark, murió tan miserablemente, pero no se preocupe, aunque se ha ido, déjeme a su cuñada. Tu esposa, yo cuidaré de ella. De, capítulo 78 La luz eléctrica que baila en tus dedos es mi fe eterna en esta vida. Oye, ¿qué pasó? Tronó, llovió, ¿quieres guardar tu ropa? El repentino trueno en sus oídos despertó a Kaido que estaba durmiendo en las nubes, y también se sobresaltó. Finalmente, cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que era Linfen el responsable. Kaido apretó los dientes con ira, maldito mocoso, despiértame de mi sueño. Después de que termines de limpiar el cuartel general de la marina, usaré mis zapatos para besarte el trasero con fuerza. Te haré saber que me perturbas mi sueño. ¿Qué diablos? ¿Diablos? Está mal. Después de regañar, Kaido bajó la cabeza y miró la situación a continuación. Luego se quedó atónito. Joder, ya me desperté. ¿Este mocoso aún no ha empezado a pelear? ¿O acaba de empezar? ¿Sólo murió un marinero? ¿No es demasiado inútil? Si fuera yo, un aliento caliente. Baja, la mitad del cuartel general de la marina ha desaparecido, oh, chico, todavía estás muy por detrás comparado conmigo. Después de elogiarse a sí mismo, Kaido continuó acostándose y duermiendo. Si no tenía que dormir para adormecerse, tenía mucho miedo de no poder evitarlo y correr hacia abajo. En ese momento, ya no será la batalla de Linfen, sino su batalla con los estados en guerra. Si las cosas se desarrollan así, ¿por qué trajo a Linfen al cuartel general de la marina? ¿Yendo al teatro? Quizá, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Mirando a Mark tirado en el suelo, no sabía cómo expresar sus sentimientos. Aunque tampoco le agradaba a Mark, después de todo también era coronel naval. Este era el cuartel general naval, y él, como almirante naval, estaba parado a un lado. Como resultado, dejó que Mark fuera jodido. ¿Muerte por Linfen? No queda rostro, no queda rostro. Si esto se extiende, Kizaru será un descarado. Niño, estoy enojado. Kizaru miró a Linfen y dijo. ¿Y? Linfen jugó con la bola de trueno en su mano y miró a Kizaru con los ojos entrecerrados y preguntó. Él es sólo un almirante naval. No lo ha tomado en serio todavía. Cualquiera que no pueda dejarlo morir sólo lo hará más fuerte. Deseaba que Kizaru se enojara, luego usara sus grandes movimientos contra él, lo hiciera morir mil veces y luego borrara el cuartel general naval del mapa mundial con un levantamiento de su mano. U. Kizaru exhaló y dijo seriamente. Niño, nadie puede salvarte hoy. ¿No puedes resucitar? Entonces déjame ver cuántas veces puedes resucitar. Láser. ¿Viu? Kizaru extendió un dedo hacia la cabeza de Linfen, y la luz cruzada amarilla brilló en sus yemas, la luz eléctrica que baila en tus dedos es mi fe eterna. Lo siento, me equivoqué de set. Muere, niño. Un destello amarillo penetró instantáneamente en las cejas de Linfen. Linfen todavía tenía los ojos abiertos, como si no sintiera nada. Después de un tiempo, la sangre repentinamente brotó de entre las cejas de Linfen, y luego cayó directamente al suelo. Sistema. El anfitrión recibió un disparo en la cabeza, el anfitrión está muerto, el anfitrión ha resucitado. Se ha mejorado la fuerza del anfitrión. Después de un rato, Linfen se levantó del suelo y le dijo a Kizaru. Continúa, no pares, me hace muy feliz. Entonces es como deseas, niño. Kizaru señaló con el dedo a Linfen. Y sigue apuntando emite luz láser. Rayos de luz penetraron el cuerpo de Linfen. Su cabeza, pecho, vientre, brazos, muslos. Bajo el ataque de Kizaru, el cuerpo de Linfen quedó toagado de agujeros. Quería ver cuántas veces este niño podría resucitar. ¿Todavía no lo cree alguien puede resucitar indefinidamente? Bajo el ataque de Kizaru, el cuerpo de Linfen siguió retrocediendo. Los láseres, como balas, eran más rápidos y más fuertes que las balas, creando innumerables cráteres en la superficie de su cuerpo. La sangre ha tenido el suelo de rojo. Plop. Linfen ya no pudo aguantar y cayó directamente al suelo. Kizaru también dejó de atacar. Pero sus ojos ya se habían detenido en el cuerpo acribillado de Linfen. Efectivamente, Linfen se levantó de nuevo. Acariciando su traje, sonrió y le dijo a Kizaru. Viejo, aunque tu ataque es bastante fuerte, pero, si no puedes matar gente, ¿qué pasa si puedes destruir el mundo? Si puedo destruir el mundo, ¿y tú? ¿Necesito matarte? Sin el mundo, ¿cómo puedes sobrevivir? ¿Confías en comer mierda en un ciclo sin fin? Kizaru puso los ojos en blanco, además, no es que no pueda matar. Gente, simplemente no puedo matarlos en este momento. Entonces, chico, ¿es esto lo que te da la confianza para irrumpir en el cuartel general de la marina sin permiso? Tu habilidad para resucitar es de hecho un poco difícil de manejar. Kizaru era aún un poco indefenso. Este niño es mediocre y no muy poderoso, pero puede regresar de entre los muertos. Es realmente especial. ¡Qué dolor de cabeza, joder! Si Sengoku no estuviera mirando desde la ventana de la oficina ahora, habría querido escabullirse. De todos modos, esta no es la primera vez que no logro hacer lo mejor que puedo. Pero ahora, tanto Sengoku como Garpe están parados junto a la ventana y mirando. Si él no hace nada, ¿no sería irrazonable? Vulgar, son estas palabras las que un almirante puede decir. Al escuchar a Kizaru decir que hay un ciclo interminable de comer mierda, Linfen casi vomita todo su almuerzo. Además, deja de ser vago y sigue matándome. Si no me matas mil veces, será solo un mono, la especie más fea. Continuó Linfen estimulando a Kizaru. Pero Kizaru realmente ya no quería actuar más, si no podían matarlo, sería una pérdida de tiempo actuar. Vamos, las condiciones que prometí antes siguen siendo válidas. Dijo Kizaru a los soldados marinos que estaban al lado. Sin embargo, los marineros se miraron uno a uno y ninguno tomó la iniciativa de dar un paso adelante. Porque el método de Linfen de matar a Mark con un solo movimiento los asustó antes. Aunque Mark no tiene la fuerza de un capitán naval, sigue siendo más fuerte que los marineros comunes como ellos. Incluso Mark fue asesinado con un solo movimiento ¿Cuál es la diferencia entre atacar y morir? Antes del comienzo, la promesa de Kizaru realmente los emocionó mucho y querían correr hacia adelante y matar a Linfen. Pero en ese momento, Linfen aún no había demostrado su fuerza. Solo se puede decir que el mundo estaba cambiando demasiado rápido. Vamos. Justo cuando la mayoría de los marineros dudaban, un marinero desenvainó su espada. Linfen, aunque estoy muy agradecido por tus palabras de aliento antes, pero, tú eres un ladrón y yo soy un soldado. Después de todo, no somos las mismas personas. Así que no me culpes. Hoy, tomaré tu cabeza como mi futuro. El comienzo de alcanzar la cima del poder naval. Yo, Alejandro de la antigua Macedonia, soy el hombre que quiere convertirse en el mariscal de la marina. Linfen, acepta la muerte. Alejandro dibujó sacó su sable, tiró la vaina y blandió la espada con su mano derecha. Señalando al suelo, chispas y relámpagos se precipitaron hacia Linfen. Capítulo 79 ¿Es esto una guerra en la cima? Linfen, sufre la muerte. Alexander sacó su sable, tiró la vaina, sostuvo el sable en su mano derecha, tocó el suelo con la espada, levantó la pierna y corrió hacia Linfen. La espada se frotó contra el suelo. Emitiendo chispas feroces, que parecían simbolizar la determinación de Alejandro de seguir adelante. Linfen sonrió al ver la ambición en los ojos de la otra persona. Esa frase, soy un hombre que quiere convertirse en mariscal de la marina, no es solo una charla. En ese caso, déjame ver si tu fuerza puede igualar tu ambición, Alexander. ¿Solo digo que quiero convertirme en un mariscal de la marina? ¿Quién no puede hacer esto? Linfen rugió y se convirtió en una bestia, convirtiéndose en un gigante de 5 metros de altura, extremadamente majestuoso. Enfrentando la presión que aumentaba, Sanda golpeó con un punetazo directo. Alexander no reaccionó al cambio de Linfen y recibió un fuerte punetazo. Toda la persona salió volando boca abajo. Giró 720 grados en el aire antes de aterrizar. Después de aterrizar, la poderosa fuerza todavía estaba en su cuerpo, haciendo que Alexander siguiera moviéndose hacia atrás. Alexander sostuvo el cuchillo con ambas manos y lo apuñaló con fuerza en el suelo antes de que pudiera detenerse. Pero aún dejó más de 10 metros de huellas de fricción entre los zapatos y el suelo. Alexander, ¿eso es todo? Después de alejar a Alexander de un punetazo, Linfen se burló. Con tanta fuerza, ¿quién te dio la confianza para pensar que podrías convertirte en un mariscal de la marina? No, 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 realmente no crees que lo eres. Bien porque te animé antes, ¿verdad? Las personas realmente fuertes no necesitan estímulo, ¿entiendes? Solo los débiles necesitan el estímulo de los demás, vamos. Consuela tu corazón débil. Entonces, Alejandro, tú no puedo ser el mariscal de la marina. No, puedo serlo, definitivamente puedo. Alexander apretó los dientes y sostuvo el sable en su mano con fuerza. Las venas de sus brazos eran claramente visibles, fue por esta razón que se unió a la marina. Una vez juró que cambiaría la imagen cobarde de la marina y haría que no hubiera más piratas en el mar. Para lograr todo esto, podría solo conviértete en mariscal de la marina esta premisa. Por eso, almirante de la armada, está decidido. Nadie puede detenerlo. Jaja, si no escuchas cuando te hablo en serio, déjame despertarte. Hay tanta gente caprichosa en el mundo. No estás haciendo trampa y no tienes un padre de estrella. ¿Por qué? ¿Te conviertes en marino? ¿Mariscal? Linfen se burló y comenzó a correr hacia adelante. Cada vez que das un paso, se hará un gran agujero en el suelo. Al momento siguiente, Linfen estaba parado frente a Alexander. En ese momento, una montaña de presión presionaba a Alejandro. Al levantar la vista y mirar al gigante de 5 metros de altura frente a él, Alexander sintió que era como una hormiga frente a él y que podía ser aboceteado fácilmente. No, ¿cómo puedo pensar así? Soy un hombre que quiere convertirse en mariscal de la marina. Alexander, eres el más fuerte. Nadie puede detenerte. La otra parte es solo un trampolín en tu camino hacia el mariscal de la marina. Está bien. Me animé mentalmente. Alexander se puso de pie, levantó la cabeza y miró directamente a Linfen. La mejor manera de afrontar el miedo es mirarlo directamente y luego vencerlo. Vamos, no te tendré miedo. Soy una marina y te erradicaré en nombre de la justicia. Alexander sostenía un cuchillo con ambas manos y se quedó mirando a Linfen. Ja ja ja, ¿borrarme en nombre de la justicia? Linfen se rió a carcajadas, ¿crees que puedes hacer algo que ni siquiera Kizaru puede hacer? ¿Por qué no, yo soy? Está bien, está bien. Yo sé que vas a ser mariscal de la marina, ¿puedes dejar de decir esto todo el tiempo? Linfen interrumpió a Alexander directamente y continuó, pensando. Tú no eres el protagonista y esta no es una película sobre la marina. Rey, ¿cuál es el tiene sentido gritar tan fuerte? ¿Se nota que tienes una voz fuerte? Un, no puedo simplemente decir esto. Resopló Alexander con frialdad y luego dejó de decir tonterías. Un hombre de verdad debería luchar con un arma de verdad en lugar de simplemente hablar. Linfen, lo voy a hacer. Dijo Alexander mirando a Linfen. Linfen puso los ojos en blanco, ¿simplemente vienes y me saludas de antemano? ¿Crees que estamos compitiendo en el ring? Vaya, estamos jugando un juego desesperado en el que mueres o yo muero. Pero, por el, por el bien de eso, para recordarme, dejaré que me cortes con un cuchillo para que entiendas lo basura que eres. Incluso si me quedo allí y te dejo cortarme, no te lastimarás en absoluto. Entre nosotros, el nuevo mundo y la primera mitad de la gran ruta. En general, a través de todo el continente rojo. Maldita sea, ¿me estás menospreciando? En ese caso, no me culpes por aprovecharme de los demás. Peligro. No esperes hasta morir para arrepentirte de tu decisión. Gritó Alexander. Con un grito, estaba tan enojado que todos eran jóvenes y querían salvar las apariencias. Lin Feng estaba tan loco que Alexander sintió que había sido severamente humillado. No puedo soportarlo. ¡Ah! Gritó Alexander y corrió hacia Lin Feng. Saltó alto, levantó el sable que tenía en la mano por encima de su cabeza y cortó con fuerza el hombro de Lin Feng. Como si quisiera cortar a Lin Feng en dos en diagonal desde su hombro. Lin Feng siguió el acuerdo y no se escondió ni se resistió, simplemente se quedó allí y dejó que Alexander le cortara el hombro. Sin embargo, la fantasía es hermosa, pero la realidad es cruel. La espada de Alexander ni siquiera atravesó la piel de Lin Feng. La fricción entre el sable y la piel del hombro de Lin Feng provocó chispas. El hombro de Lin Feng se sentía más duro que el acero. ¿Cómo puede ser tan fuerte? Incluso los ataques del general de Pizaru podrían perforar su cuerpo a voluntad. Alexander no podía creerlo. Al escuchar esto, Lin Feng sonrió, pequeño, ¿crees que eres yo y te comparas con un almirante? Alexander apretó los dientes y replicó con falacia. Un, ¿por qué no? ¿Eres un almirante en la marina? Me golpearon frente a mí y me golpearon frente al almirante. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros? Lin Feng, punto punto punto. Tsk, 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 pequeño, si puedes hablar, di más por qué no dices Tianlongrenzi. El rey no está muerto y tú no estás muerto, entonces eres igual al rey de los dragones celestiales. Un, quiero que seas viuda. Además, don no me llames pequeño, no pareces mayor que yo. Alexander resopló fríamente. Con un sonido, estuvo a punto de alejarse para el segundo ataque. Sin embargo, antes de que pudiera alejarse, llegó un puño más grande que un saco de arena. Lin Feng golpeó a Alexander con fuerza en la cara y luego presionó con fuerza la cara de Alexander con su puño, presionando directamente todo el cuerpo de Alexander desde el aire hasta el suelo. La enorme fuerza provocó directamente que el suelo colapsara y se agrietara. Provocando que Alexander cayera el pozo con la cabeza ensangrentada, muriendo. Capítulo 80 El Rey Inmortal Después de lidiar con Alexander, Lin Feng se sacudió la sangre de sus manos, luego se volvió para mirar a Kizaru, sonrió y dijo. Viejo Kizaru, si todos los reclutas de su armada son así, creo que el futuro de su armada será realmente malo. Es muy lleno de suspenso. Entonces, si no hubieras aceptado mi propuesta anterior, te habrías retirado directamente al asilo de ancianos que abrí. Sí. Puedo garantizarte que el tratamiento definitivamente será mejor que ese. En el cuartel general de la marina. No puedes garantizar nada. Maldijo Kizaru enojado. Oh, parece que todavía tengo que actuar yo mismo. Kizaru sacudió la cabeza, extendió los gestos con las manos y se preparó para desenvainar su espada Tian Kong-Yun. ¿No podría Lin Feng resucitar incluso si su cuerpo fuera penetrado? Quería ver si Lin Feng podía resucitar después de ser desmembrado. Aman Kong-Yun. Sin embargo, antes de que Kizaru pudiera decir la palabra espada, escuchó una voz, lo siento, general Kizaru, por molestarlo. Me gustaría preguntarle si puede entregármelo. Con él. Kizaru se giró y descubrió que Alexander salió del bache en algún momento. Aunque su rostro estaba cubierto de sangre, parecía muy feroz y aterrador. Pero ese rostro lleno de confianza y determinación aún conmovía a Kizaru. ¿Es solo que tu cuerpo? Dijo Kizaru con cierta preocupación. Aunque Alexander no es lo suficientemente fuerte, ya es notable poder hacer esto. Este tipo de personaje que no le teme al poder y no cede ante el poderoso es lo más raro. Estas personas merecen ser reutilizadas. Kizaru ha decidido que después de lidiar con Lin Feng, transferirá a Alexander a su lado y será entrenado por él mismo. Puede que el mariscal de la marina no pueda hacerlo, pero el almirante definitivamente puede luchar por ello. Estoy bien. Alexander extendió su mano, se tocó la sangre de su rostro, luego se limpió la sangre de su ropa y le sonrió a Kizaru. Soy un hombre que quiere convertirse en mariscal de la marina, ¿cómo puede? ¿Me caigo? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué calificaciones tiene un simple pirata sin siquiera una recompensa para derrotarme, que tiene las calificaciones de un mariscal? En ese caso, te lo entregaré. Aunque no lo hago no sé de dónde sacó Alexander su confianza, pero Kizaru decidió echar otro vistazo. Por supuesto, si Alexander no puede hacerlo, sería mejor ser reprimido cuando era joven, al menos no será tan arrogante en el futuro. Soy un hombre que sigue diciendo que quiero convertirme en el mariscal de la marina. Si dices palabras tan grandes y no tienes la fuerza correspondiente, inevitablemente serás reprimido dentro de la marina. Esta es sólo una buena oportunidad para el mocoso Lin Fen para mejorar sus habilidades. Sin embargo, los hombres que realmente pueden liderar el camino hacia la fuerza siempre superan el proceso de su presión una y otra vez. A menos que tengas un buen padre o te conviertas en un cerdo al viento, de lo contrario, la vida no será fácil. Chico, ¿realmente vas a seguir peleando conmigo? Lin Fen miró a Alexander. La frente a este tipo todavía estaba sangrando. ¿Estás buscando la muerte? Lin Fen, no seas demasiado arrogante, este es el cuartel general naval. Respondió Alexander con fuerza, además, ¿crees que realmente sólo tengo esta pequeña fuerza? Me golpeaste justo ahora me golpearon hasta dejarme ensangrentado en la cabeza sólo porque no quería ganar sin luchar. Antes me pediste que te cortara con un cuchillo y te devolví el punetazo, así que estamos arreglados. Tsk, Tsk. Tsk, ¿realmente te atreves a decir eso? Lin Fen sonrió, en ese caso, continuemos. Lin Fen enganchó su mano hacia Alexander. Morirás y menosprecias a los demás. Alexander cayó al suelo. La poderosa fuerza hizo que su cuerpo desapareciera en un instante. Al momento siguiente apareció frente a Lin Fen. El sable en su mano apuntaba a Lin Fen. Ojos. Su hombro era demasiado duro y seguía cortando. Entonces comienza desde el ojo más débil. No lo creía, todo el cuerpo de Lin Fen era invulnerable. Infantil, en el aire, creo que te estás escondiendo así. Mirando a Alexander que saltó directamente en el aire y estaba a punto de atacarlo, Lin Fen sacudió la cabeza y lo golpeó. Incluso se había imaginado la escena en la que Alexander era golpeado por él y vomitaba sangre en el aire. Sin embargo y, las cosas sucedieron de forma algo inesperada. Seis estilos. Pintura en papel. Susurró Alexander. Al momento siguiente, su cuerpo pareció convertirse en un delgado trozo de papel. Antes de que el puño de Lin Fen lo golpeara, Lin Fen lo golpeó. El viento del puño fue arrastrado. Lin Fen dijo. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. ¿Este tipo conoce la sextiforma de la armada? Lin Fen también estaba bastante sorprendido. Ya sabes, Alexander frente a él era simplemente la persona más popular en el cuartel general de la armada. Es simplemente un soldado ordinario de tercera clase y es posible que solo esté de servicio después de unos meses de entrenamiento. ¿Será que este tipo aprendió a dibujar en papel uno de los seis estilos navales en unos pocos meses? Imposible. Si fuera un genio, la marina todavía dejaría que este tipo sirviera como patrulla. Esto no es lógico. Los genios deben cultivarse con énfasis. Después de esquivar el ataque de Lin Fen, Alexander apareció detrás de Lin Fen y, en solo un momento, atacó a Lin Fen más de una docena de veces. ¡Dan dan dan dan! La espada chocó con la espalda de Lin Fen. Sin mencionar cortar a Lin Fen, incluso la ropa de Lin Fen estaba intacta. Después de todo, este vestido está hecho de materiales especiales y además es invulnerable. Maldita sea, ¿realmente no funciona? Alexander miró la espalda de Lin Fen y luego su sable. La espalda de Lin Fen no sufrió ningún daño, pero el sable en su mano estaba enrollado. De ninguna manera, es solo un sable estándar para marineros comunes y corrientes. Su fuerza y dureza no se pueden comparar con las de espadas famosas. Vaya, poder esquivar mis ataques y cortarme más de una docena de veces es suficiente para que tú, un soldado de tercera clase, estés orgulloso. Lin Fen se dio la vuelta y golpeó. Alexander no decidió esquivarlo esta vez, sino que apretó los puños con fuerza y colocó los brazos en un gesto de no elijas evitarlo. Porque solo los débiles evitarán a los fuertes. Él, Alexander, es un hombre que quiere convertirse en mariscal de la marina. Debe confiar en una gran fuerza para escalar, en lugar de depender de ciertas habilidades y estrategias. ¿Y qué si derrota a Lin Fen? ¿Cuál es la diferencia entre ganar y perder si no puedes ganar abiertamente? Vamos, Lin Fen, recibiré tu golpe de frente. Le gritó Alexander a Lin Fen, quiero demostrar que quiero ser un mariscal de la marina, no solo por las palabras, sino por estar dispuesto a hacerlo. He sacrificado todo por esto, pero si no puedo ganarte hoy, entonces déjame morir aquí. En ese momento, Alejandro estaba decidido a morir. Si no puedes pisar el cadáver de Lin Fen para lograr el éxito, deja que Lin Fen pise su cadáver para llegar a la cima. Apítulo 81. Después de diez años de firmar en el cuartel general de la armada, el período de los reinos combatientes me rogó que saliera. Jaja, si puedes dar el siguiente paso, entonces muéstrame el siguiente paso, Alexander. Se burló a Lin Fen, no sería misericordioso solo por la determinación de la otra parte. La debilidad hacia el enemigo es crueldad hacia uno mismo. Si Alexander es realmente un genio, entonces estaría más interesado en matar al oponente antes de que se levante. De lo contrario, Alejandro definitivamente se convertirá en su fuerte enemigo en el futuro. ¿Quién los destinó a caminar en dos extremos de un mismo camino? Sexty forma, bloque de hierro. Frente al puño de Lin Fen acercándose cada vez más, Alexander apretó los dientes y rugió. Cuando Alexander gritó la palabra hierro, su cuerpo parecía haberse convertido realmente en acero. Al momento siguiente, llegó el puño de Lin Fen. ¡Bang! Se transmitió una fuerza enorme al brazo de Alexander. Lin Fen, de cinco metros de altura, podía alcanzar la mitad del cuerpo de Alexander con un puño. A los ojos de los forasteros, los dos no están en absoluto al mismo nivel. Sin embargo, no había timidez en los ojos de Alejandro, sino una sensación de ansia por intentarlo. Nunca fue un genio, ni aprendió el sexto grado de la Armada en el cuartel general de la Armada, se lo enseñó su expadre de la Armada retirado, su logro hoy se debe a 20 años de entrenamiento sin obstáculos. Sabe que si no tiene talento, sólo podrá trabajar 5, 10 o incluso decenas de veces más duro que los demás. Y hoy es el momento de confirmar los resultados de su arduo trabajo a lo largo de los años. Porque, hasta hoy, nunca había hecho nada con nadie. Vamos, no perderé. Alexander sintió el puño de Lin Fen presionando su brazo. La enorme fuerza quería volarlo, pero sus piernas parecían estar enraizadas en el suelo, fuertes. Estabiliza tu cuerpo y evita retrocediendo incluso media pulgada. Lin Fen se sorprendió. Cuando Alejandro gritó el bloque de hierro, empezó a sorprenderse. Estoy tan emocionada. ¿Es este tipo realmente un soldado de tercera clase? ¿O es este tipo el legendario protagonista estafador? ¿Vivir tranquilamente en el cuartel general naval durante 10 años y luego colgar a barba blanca cuando salga? ¿O tal vez el protagonista del flujo de registro, firmado en el cuartel general de la Armada durante 10 años, y el período de los reinos combatientes me rogó que saliera? De lo contrario, ¿cómo podemos estar en pie de igualdad con él? Vuela. Gritó Lin Fen, levantó la pierna y dio un paso adelante con fuerza, aplastando el suelo, y su cuerpo estaba a punto de estar al nivel de Alexander. Este paso le hizo ejercer fuerza en su puño nuevamente, pensando que Alexander iba a ser golpeado. Lejos con fuerza. Bajo tal poder, incluso una enorme roca debería romperse. Sin embargo, como todos sabemos, los puños en el mundo pirata pueden romper rocas, acero y balas, pero es absolutamente imposible romper un cuerpo humano. Acaínu dijo, no estoy de acuerdo. ¡Bum! Una fuerza más fuerte que antes vino de nuevo. Alexander apretó los dientes, ladeó el cuello y rugió con una cara feroz, bloque de hierro, dame una maldita insistencia. ¡Detente! Alexander gritó, el suelo fue aplastado por sus pies y se derrumbó. Esto provocó que las dos pantorrillas de Alejandro se hundieran profundamente en el suelo. También le permitió bloquear perfectamente el golpe de Lin Fen. Después de un rato, Lin Fen retiró su puño impotente, miró a Alexander y dijo, Alexander, eres muy bueno, de hecho puedes bloquear mi golpe ordinario. Mientras no mueras, tendrás un lugar en el océano futuro. Por su parte, Kizaru puso los ojos en blanco cuando escuchó esto, Niño, ¿eres tan bueno fingiendo? ¿Te consideras balba blanca? ¿Puedes galopar a través del mar simplemente bloqueando tu golpe? ¿Te tomas demasiado en serio? ¿O te estás tomando el mar demasiado a la ligera? HMPH, no necesito tu aprobación, también puedo navegar en el mar en el futuro. Alexander liberó el estado del bloque de hierro, miró a Lin Fen y resopló. Con frialdad, luego se inclinó y recogió el sable que había arrojado al suelo antes. Toma tus manos, adopta una buena postura y enfrenta a Lin Fen. Chicos, ¿no recuerdan su lección? ¿No me cortaron con docenas de cuchillos antes? Estaba bien, sus cuchillos estaban curvados y todavía están aquí. Lin Fen miró a Alexander y sonrió. Ya sabes, ser mariscal de la marina requiere no solo fuerza, sino también inteligencia. ¿No sabes que al actual mariscal de la marina se le llama un general sabio? No, necesitas decir más, lo entiendo. Alexander agitó su cuchillo y dijo, Desde que tomé el cuchillo, estoy seguro de que te mataré. Ja ja ja. Lin Fen se burló sin piedad, solo tú. ¿Realmente no crees que eres increíble porque bloqueaste mi golpe ordinario? ¿Terminaste? En este momento, Lin Fen actuó como un villano. Espera, ¿no es él el villano ahora? Oh, eso está bien. Deberías reírte todo lo que quieras ahora. Después de que te corte el brazo, veré cómo puedes seguir riendo. Lin Fen, ¿estás listo? A continuación, te cortaré el brazo derecho. Alexander parecía haber vuelto a emitir un aviso de muerte a Lin Fen. Ja ja ja, si puedes hacerlo, entonces hazlo. Se burló Lin Fen, no conoces las alturas del cielo y la tierra. Ahora, te haré entender que el golpe que acabo de dar fue en realidad solo por diversión. Toma eso. Baja, te voy a volar la cabeza de un solo golpe. No es una falta de respeto corresponder. Dado que Alexander le informó que le iba a cortar la mano, naturalmente tuvo que devolverle el golpe. Después de decir eso, Lin Fen volvió a actuar. Esta vez, usó todas sus fuerzas para atacar. Frente al primer ataque de Lin Fen, Alexander respiró hondo y susurró. Habilidad secreta. 1. Dan explosión. Bang, bang, bang. Cuando salió la palabra explosión, los brazos de Alexander se hincharon instantáneamente, como si los brazos de una pequeña loli de repente se volvieron tan gruesos como los muslos de un hombre musculoso. La brecha entre los dos gruesos brazos y el cuerpo algo débil de Alexander fue muy impactante. Incluso se siente como si el peso de estos dos brazos por sí solos fuera más pesado que el resto del cuerpo de Alexander combinado. Incluso en comparación con el brazo de Lin Fen, no hay mucha diferencia. Lin Fen, estoy aquí. Usó una técnica secreta para aumentar la fuerza de su brazo varias veces en un instante. La poderosa fuerza que sostenía el sable en su mano incluso lo hizo sentir como si no hubiera nada en su mano. Llegó el puño de Lin Fen, y Alexander usó un dibujo en papel para esquivarlo fácilmente. Luego sostuvo el cuchillo con ambas manos y cortó con fuerza la palma de Lin Fen. Luego, Alexander corrió hacia adelante, el sable en su mano fue impulsado por él, directamente desde la palma de Lin Fen abrió todo el brazo de Lin Fen, hasta el hombro, y luego cortó el cuchillo con fuerza. Capítulo 82 Mi sistema puede actualizarse solo. Puff. Al momento siguiente, un enorme brazo fue lanzado hacia arriba, dibujando un arco perfecto en el aire, y luego aterrizó frente a Kizaru. Kizaru, punto punto punto. Al mirar el brazo cortado de Lin Fen frente a él, quedó atónito. ¿Existe realmente un marinero tan novato en el cuartel general de la armada? ¿No es demasiado bueno ocultarlo? No solo conoces dos estilos navales y seis estilos navales, sino que incluso conoces esta técnica secreta para aumentar tu fuerza. En ese momento, Alexander una vez más elevó su estatus en el corazón de Kizaru. Originalmente, solo estaba interesado en el carácter de Alejandro, pero ahora, Alejandro le ha demostrado que no solo tiene un carácter que no teme al poder y es inflexible, sino que también tiene el poder de eliminar el mal. Si esos marineros no pueden ser cultivados, entonces la marina debe cultivarlos ¿Quién? A lo lejos, el edificio de justicia, la oficina del almirante, la ventana. Garp, ¿qué piensas de ese niño? Comparado con el Lin Fen que te interesa, creo que es más adecuado para ti. De lo contrario, simplemente lo entrenas. Originalmente, los estados combatientes incluso se habían preparado para dejar que Garp entrenara a Lin Fen pico. Pero ahora, el repentino ascenso de Alejandro dio a los estados combatientes otras ideas. Después de todo, Lin Fen es un pirata. Pero Alejandro es uno de los suyos. Si no tienes a nadie, simplemente busca personas externas que te capaciten. Pero ahora que tenemos nuestra propia gente, ¿por qué deberíamos buscar gente externa para capacitarlos? No, no, no. Dijo Garp tres veces seguidas, de hecho, el recluta llamado Alexander es muy bueno, pero mi intuición me dice que solo Lin Fen puede liderar el ascenso de la armada, así que no cambiaré el mío. Viejo terco, ¿por qué eres tan terco? Estados combatientes se quedó sin palabras, ¿qué es lo que te gusta de es mocoso? Habla y actúa con tanta arrogancia. Si este tipo se convierte en el líder de la marina, probablemente morirá en cuestión de minutos. Hay un conflicto con el pueblo Tianlong, sin mencionar que este tipo ni siquiera puede derrotar a Alexander, un nuevo recluta. Excepto por la habilidad especial de poder resucitar, ¿cómo vale la pena? ¿Por qué puede resucitar? Sengoku frunció, el ceño, no debería ser la habilidad de la fruta del diablo. Después de todo, Kizaru pateó al niño al mar antes, y finalmente nadó de regreso desde el mar, pero si no fue la habilidad de la fruta del diablo, entonces ¿qué tipo de habilidad puede hacer que una persona vuelva a la vida? Vuelve a la vida muchas veces. ¿Tú me preguntas, a quién le pregunto? Garp puso los ojos en blanco ante los estados en guerra, está bien, no lo digas. Está bien, sigamos mirando. Creo que la fuerza de ese niño no puede. Sé así. Jaja, solo protégelo. Estados combatientes puso los ojos en blanco y pensó para sí mismo. Si tratas a alguien como a un nieto, es posible que no necesariamente te traten como tal. ¿Qué? Linfen sostuvo su brazo roto chorreando sangre y no podía creerlo. ¿De verdad le cortaron el brazo así? No importaría si fue cortado por Kizaru, el punto clave es que en realidad fue cortado por un soldado. No importa físicamente, pero mentalmente no puedo soportarlo. Linfen, te voy a cortar la cabeza con el próximo golpe. Alexander sostuvo el cuchillo en una mano y apuntó a la cabeza de Linfen con la hoja ensangrentada. Luego, antes de que Linfen pudiera responder, Alexander volvió a actuar. Afeitarse. Al momento siguiente, Alexander apareció detrás de Linfen, y el sable en su mano se cortó instantáneamente, apuntando al cuello de Linfen. Reversión en el siguiente capítulo. Se escuchó el sonido de cuchillas afiladas cortando carne. El cuerpo y la cabeza de Linfen se separaron instantáneamente. ¿Tenía la cabeza en alto? En el momento de la muerte, Linfen casi lloró de depresión. Maldita sea, vine al cuartel general de la marina de buscar la muerte. Pero, ¿fue jodido hasta la muerte por un recluta de la marina? ¿No es esto demasiado vergonzoso? ¿No es este un artículo interesante? Autor, escribe una historia tan sádica, ¿no tiene miedo de que los lectores le envíen hojas de afeitar? Sistema. Oh, anfitrión, eres tan maldita mente inútil, ¿no? ¿Te mató un nuevo marinero? Ya no soporto este sistema. Debido a que el host es demasiado inútil, el sistema se actualizó automáticamente y el sistema se está actualizando. Actualización del sistema completada. Versión del sistema 2.0. Anfitrión, solo puedo ayudarte hasta ahora. Si aún no puedes levantarte, realmente tengo que abandonarte. Cuando llegue el momento, no me culpes por abandonarte después de jugar con tu cuerpo. Introducción a la versión 2.0 del sistema. En comparación con la versión 1.0 anterior, el anfitrión necesita morir mil veces para volverse invencible. Pero ahora, el anfitrión solo necesita morir 100 veces para volverse invencible. Por lo tanto, el número de muertes del anfitrión comienza a recalcularse. Restaurar a cero. Sin embargo, la fuerza del anfitrión no desaparecerá, sino que aumentará con la actualización del sistema. Evaluación del sistema. La fuerza actual del anfitrión es equivalente a una supernova pirata. Soporte. Esta es sólo la fuerza que el sistema le da al anfitrión y no incluye la fuerza obtenida por el propio entrenamiento del anfitrión. Por supuesto, el anfitrión en sí no tiene fuerza, por lo que puede ignorarse. Al mismo tiempo, no cuenta el poder de la fruta del diablo, ¿vale? Esa fruta basura del Triceratops, aparte de hacer que el anfitrión crezca ese joda a Yamato, ¿qué más puede hacer? Es incluso peor que el anfitrión. Linfen resucitó, y cuando escuchó las palabras del sistema, al instante se sintió infeliz. Puede hacer que el anfitrión sea más grande y joder a Yamato. Yamato, ¿no es esto útil? Sistema, ¿tus requisitos son demasiado altos? Además, acabas de maldecir las frutas del diablo y me trajiste contigo. ¿Qué quieres decir con que eres más inútil que yo? Soy. Muy basura. Lectores, venid y comentad. Fruta del diablo, interrogación de cierre, 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 ¿qué diablos? Solo regaña al anfitrión cuando regañas al anfitrión, ¿por qué me mencionaste correctamente? ¿No dije antes que no hay frutas del diablo basura? ¿Solo hay gente basura? ¿Por qué soy basura? En la antigüedad, también estaba en el nivel de señor supremo. ¿Verdad? La fruta Triceratops sintió que el mundo estaba lleno de malicia y comenzó a despertar automáticamente. Linfen, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, Olvídate de actualizar el sistema, ¿por qué te unes a la diversión con tu fruta del diablo? ¿También crees que soy demasiado inútil y por eso quieres mejorar y hacerme más fuerte? Dependerle. Obviamente solo quiero confiar en mí mismo, ¿por qué me obligas a confiar en trampas? De esta manera, después de que sea exitoso y famoso en el futuro, ¿cómo quieres que diga? Yo, Linfen, he logrado mis logros actuales en esta vida solo gracias a mi arduo trabajo. ¿Si pretendo ser genial así? Sistema, mientras el anfitrión sea desvergonzado, ¿qué? ¿No puedo decir nada? Linfen estaba atónito, así es. Sistema, anfitrión, ¿estás de acuerdo? Si la gente puede ser tan descarada como tú, ¿quién tendrá éxito si tú no lo logras? Linfen pensó por un momento, Zen Chengon. Sistema, vas a ser incómodo conmigo, ¿verdad? Capítulo 83 Todo es solo un acto. El pecado de los celos, Alejandro. Uf. ¿Es este el poder de una supernova? No se siente diferente, ¿verdad? Linfen apretó los puños, pero no sintió que su poder fuera mucho mayor que antes. Por cierto, ¿no le está mintiendo el sistema? Ven de nuevo. Linfen le tendió la mano a Alexander. Alexander simplemente frunció el ceño y no le importó, porque antes sabía que Linfen podría resucitar. Aunque a Linfen no le habían cortado la cabeza antes. Pero eso no es importante. Afeítate. Susurró Alexander, y su cuerpo desapareció en el acto. Cuando apareció de nuevo, ya estaba detrás de Linfen, como si quisiera hacerlo de nuevo. Sin embargo, Linfen fue diferente esta vez. En el momento en que Alexander apareció detrás de él, Linfen se dio la vuelta, extendió la mano, agarró la cabeza de Alexander y la presionó con fuerza contra el suelo. ¡Bum! La poderosa fuerza golpeó directamente la cabeza de Alexander contra el suelo. Toda la cabeza de Alexander fue insertada en el suelo, formando un estado de inserción al revés. ¿Cómo pudo pasar esto? En la distancia, Kizaru incluso estaba sosteniendo una taza de té en su mano, sentado en un taburete traído por la marina, preparándose para tomarte mientras observaba a Alexander sangrando y abusando violentamente de Fenn, pero el resultado, fue tan directo al revés. Linfen, que estaba siendo golpeado hace un momento, de repente le dio la espalda y aplastó a Alexander. ¿Esto está causando problemas? ¿O este niño, Linfen, está ocultando su fuerza? Este poder es tan genial. Después de aplastar a Alexander, Linfen se rió a carcajadas. Efectivamente, el poder de Supernova era completamente diferente de su poder anterior. ¡Maldita sea, hazlo de nuevo! Alexander sacó la cabeza del piso de cemento con fuerza, como si fuera difícil aceptar que Linfen lo aplastaría. Apretó los dientes y corrió hacia adelante enojado. El cuchillo cortó con fuerza a Linfen. Frente al corte de Alexander, Linfen lo golpeó directamente. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade gracias. Crack, Crash. La colisión entre el puño y la hoja afilada debería haber provocado que el puño se cortara por la mitad. Pero la realidad es que Linfen rompió el sable en la mano de Alexander de un solo golpe. Después de romper el sable de Alexander con un solo golpe, el puño continuó avanzando y golpeó a Alexander en la cara. Incluso si Alexander usó un bloque de hierro, Linfen lo golpeó. Cayó al suelo con la cabeza ensangrentada. El enorme impacto lo hizo deslizarse por el suelo durante docenas de metros antes de detenerse. Se detuvo en el suelo amarillo. Suelo delante del simio. Kizaru, punto punto punto. Bajó la cabeza, miró a Alexander que cayó frente a él, suspiró y lo consoló, no te enfades, tu actuación ya es muy buena. Luego, déjamelo a mí. Dicho esto, Kizaru estaba a punto de levantarse de su posición. No, general Kizaru, por favor deme otra oportunidad. Alexander apretó los dientes, miró a Kizaru y dijo. ¿Estás seguro de que todavía puedes luchar? Kizaru frunció el ceño, mirando la miserable apariencia de Alexander. Estaba realmente cubierto de heridas, su uniforme azul marino estaba hecho jirones y parecía un trapero durmiendo debajo de un puente. Sí, estoy seguro de que todavía puedo pelear. Dijo Alexander con dificultad mientras se levantaba del suelo. Técnica secreta. Explosión de cuerpo entero en una etapa. Pen 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 pen. Mientras Alexander rugía, todo el cuerpo de Alexander comenzó a abultarse. Todo su cuerpo estaba cubierto de capas de músculos. En comparación con la anterior explosión de brazos, todo el cuerpo de Alexander ahora no parece un ser humano. Es simplemente un trozo de músculo andante. El término diablo musculoso es más apropiado. Lin Fen, este es mi estado más fuerte. Espero que no me decepciones. Alexander, cuyos músculos explotaron, caminó hacia adelante, haciendo un gran agujero en el suelo con cada paso que daba. El pequeño que originalmente medía menos de dos metros de altura ahora mide casi tres metros después de que sus músculos se hincharon y explotaron. Jaja, no te preocupes, nunca decepcioné a nadie. Lin Fen movió los muslos y corrió hacia adelante. Alejandro también empezó a correr al mismo tiempo. Los dos hombres cargaron tan rápido como balas de cañón. Entre dos puntos, la línea recta es la más corta. A cien metros de distancia, pero en un abrir y cerrar de ojos. ¡Bum! Las dos personas chocaron directamente. El enorme impacto provocó una poderosa onda expansiva que se extendió por el oeste, haciendo volar arena y rocas. Debido a la colisión entre los dos, el suelo se derrumbó directamente en un gran pozo con un diámetro de más de diez metros, y las grietas en forma de telaraña continuaron extendiéndose en todas direcciones. El choque entre los dos terminó con Alexander retrocediendo tres pasos. Lin Fen le dio un pumetazo a Alexander en la cara, lo que provocó que su rostro se torciera. Alexander pateó a Lin Fen en el hombro, haciendo que Lin Fen diera un paso atrás, pero eso fue todo. Si este es tu poder más fuerte, entonces deja que todo termine. Trueno. Rugió a Lin Fen, y un espeso rayo cayó del cielo al instante. Aterrizó directamente sobre Lin Fen. En este momento, Lin Fen era como la bestia del trueno en la isla del trueno antes, con una corriente eléctrica espesa y densa envuelta alrededor de su cuerpo, y cada ataque llevaba el poder del trueno. Muere, Alexander, puño rugiente. Lin Fen reunió todos los truenos en su puño y luego golpeó a Alexander con fuerza en el pecho. ¡Bum! Realmente superaste mis expectativas. Sin embargo, si mueres, nuestro trato no será válido. Si aún puedes sobrevivir, entonces, eres el pecado de los celos, uno de los siete pecados capitales bajo mi mando. Sí, por eso este hombre llamado Alejandro puede tener tantas escenas. De hecho, fue porque a Lin Fen le había gustado la otra parte antes y luego hizo un trato pico en la otra parte. Ayudó a Alexander a obtener el favor del pez gordo de la marina, y Alexander se convirtió en uno de sus siete pecados capitales. Por lo tanto, hubo la batalla anterior en la que Alejandro lo aplastó. Sin embargo, la fuerza de Alejandro superó sus expectativas. Pero esto también es más beneficioso para él. Cuanto más fuerte sea Alexander, más alto podrá escalar y más recompensas podrá obtener. Como hombre que quiere convertirse en el rey del mundo, naturalmente tiene que integrar su propio poder entre varias fuerzas. Obviamente es imposible instigar a los altos mandos de la marina. La aparición de Alejandro significa que Lin Fen quiere desintegrarse lentamente. La marina desde abajo. Mientras Alexander ascienda a una posición alta en el futuro, entonces, tarde o temprano tendrá la última palabra en la marina. Cuanto más poderosa sea una fortaleza, más se desintegrará desde dentro. Capítulo 84 Se muestran tanto humanos como fantasmas, solo el protagonista tiene tres espadas y seis agujeros. Oh, ¿por qué molestarse? Kizaru caminó hacia Alexander, se inclinó y recogió a Alexander. Aunque Alejandro fue derrotado nuevamente, no tenía posibilidad de culparlo. Que un nuevo recluta en la armada pueda hacer esto, ya es muy impresionante. ¿No viste a Mark antes? Como capitán naval, Lin Fen lo hizo pedazos. En comparación, Mark es una tontería frente a Alexander. Venid aquí. Después de recoger a Alexander, Kizaru les gritó a los marineros en la distancia. Sí, general Kizaru. Un marinero inmediatamente dio un paso adelante. Envíalo abajo y trátalo bien. Espero que la próxima vez que lo vea, esté igual que cuando no estaba herido. Kizaru le entregó a Alexander al marinero que subió. Promete completar la misión. El marine saludó a Kizaru y luego se llevó a Alexander. Al mismo tiempo y, muchos marineros miraron a Alejandro con envidia. Aunque ahora Alexander parecía miserable, sabían que a partir de hoy, Alexander y ellos ya no estarían en el mismo mundo. Aunque ahora todo el mundo es un recluta ordinario de la marina. Sin embargo, la actuación de Alexander hoy ha llamado la atención del más alto nivel de la marina, por lo que el general no puede garantizar el futuro de Alexander, pero el Comodoro no tiene absolutamente ningún problema. Y mientras alcances el nivel general, ya perteneces a los niveles superiores de la marina. Todos tienen envidia, pero no pueden hacer nada. Porque no tienen tanta fuerza. Suspiro, obviamente. El día anterior, todos todavía estaban fanfarroneando y azotando, y todos todavía estaban borrachos discutiendo que soldado de la marina tenía buena figura, buena apariencia y podía ganarse el honor de la belleza militar de la marina, pero no lo hicieron. No lo esperaba, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. A partir de ahora, solo podrán confiar en el alcohol para presumir. Pero Alexander, me temo que puede saborear el sabor de las flores militares. Envidia, celos, odio. Es una pena que no sea yo. Estados en guerra, ¿lo viste? Solo te digo que Linfen es definitivamente el futuro de la armada. La fuerza que ha demostrado ahora está bien, ¿verdad? Garb miró en Warling States y dijo con orgullo, como si estuviera pensando. Orgulloso de tener buen ojo para reconocer a los héroes, Volé eligió un caballo de mil millas. Jaja, ¿es esta fuerza suficiente? Se burló Estados en guerra, cuando tenía su edad, pude derrotar a los piratas con una recompensa de mil millones, ¿qué pasa con él? Una recompensa de cien millones no está mal, ¿así que puedes decirlo? ¿Eso? Garb negó con la cabeza, Estados en guerra, ¿no digan mentiras con los ojos abiertos? ¿Esta fuerza no es digna de una recompensa de cien millones? La fuerza que mostró es definitivamente más asombrosa que la supernova del año anterior. Los Estados en guerra se dieron la vuelta y no continuaron discutiendo con Garb. Espada Tian Kong-gyun. Un largo sable de luz apareció en la mano de Kizaru. Chico, ¿cómo te fue tan bien antes? ¿Por qué tienes que obligarme a actuar de nuevo? Kizaru miró a Linfen y dijo, esta postura lo hizo un poco infeliz. Después de todo, con una altura de más de tres metros, suele mirar con desprecio a los demás. Ahora, ¿Linfen realmente lo menosprecia? No puedo soportarlo. Kizaru voló directamente por el aire. Bueno, es más cómodo así. Luego continuó, aunque no morirás, ¿no sientes el dolor cada vez que eres atacado por mí? Linfen puso los ojos en blanco. Si no supiera volar, definitivamente volaría hacia el cielo inmediatamente, igual a Kizaru. Todos nos quedamos juntos y luego continuamos mirando hacia Kizaru. A ti, Kizaru, ¿no te gusta que te menosprecien, al igual que a mí, Linfen, a quien le gusta que me miren con desprecio? He decidido que de ahora en adelante debo comer una fruta del diablo voladora. De lo contrario, estarás en gran desventaja al enfrentarte a enemigos voladores. Jaja, ¿no es asunto tuyo si duele o no? ¡Qué desperdicio de preocupación! Linfen liberó su forma humano-animal. El objetivo de cinco metros de altura era demasiado grande y podía usarse fácilmente como objetivo. ¿Qué, quieres rendirte? Preguntó Kizaru extrañamente cuando vio a Linfen regresar a su estado normal. Linfen, joder, ¿eres una persona tan habladora? ¿Me vas a golpear o no? Si no me golpeas, mi esposa y mis hijos estarán calientes en la cama cuando llegue a casa. Kizaru, punto punto punto. Niño, ya que estás tan ansioso por encontrar la muerte, entonces solo puedo obedecer tus deseos. Al momento siguiente, Kizaru se lanzó directamente desde el cielo hacia Linfen. Linfen se quedó allí, frente a la inmersión de Kizaru, simplemente extendió su mano, la alcanzó en sus brazos y sacó una daga de 10 centímetros. Kizaru sostenía una espada, ¿no sería una gran pérdida si no tuviera algo en la mano? Jaja, chico, ¿de verdad te vas a reír hasta morir? Al ver a Linfen sacar una pequeña daga de sus brazos, Kizaru estuvo a punto de reírse hasta morir. ¿Crees que puedes luchar contra mí solo con esta daga? El punto es que ni siquiera tienes el aura para estar armado. Incluso si me quedo ahí y te dejo cortarme, ¿podrías cortarme? Kizaru sacudiendo su cabeza, la espada Tian Kong Yun cortó hacia abajo. Prepárate para cortar a Linfen en dos desde la parte superior de su cabeza. Afeitate. Linfen usó la técnica de afeitado de seis estilos que había aprendido en secreto antes y desapareció en un instante. Cuando apareció de nuevo, ya estaba detrás de Kizaru. Apuntó el cuchillo a la espalda de Kizaru y lo apuñaló con fuerza. Kizaru quedó atónito por la repentina actuación de Linfen. ¿Cómo aprendió este niño a afeitarse en el sexto estilo marino? ¿Quién le enseñó? Podría ser que, cuando peleamos con Alexander hace un momento, simplemente observamos las habilidades de Alexander y las aprendimos. PFFT. Sin embargo, lo que fue más sorprendente fue lo que había detrás. La pequeña daga de solo 10 centímetros de largo en la mano de Linfen se clavó directamente en su espalda baja. ¿Cómo es eso posible? Los ojos de Kizaru se abrieron y dio un paso adelante para sacar la daga de su espalda baja, y luego su cuerpo se convirtió en una pequeña luz y desapareció. Cuando reapareció, ya estaba a más de 10 metros de Linfen. Extendió la mano y se tocó la parte baja de la espalda, estaba húmeda, cuando retiró la mano y la miró, descubrió que la sangre había manchado su palma de rojo. ¿Esa daga tuya? ¿Es un fondo marino, verdad? Lo cual es completamente diferente a esas dagas cuya hoja y mango se fabrican por separado. Está bien, tu identidad incluye una daga de piedra del fondo marino, lo cual tiene sentido. Entonces, ¿por qué sabes afeitarte, uno de los seis estilos navales? Kizaru miró su herida, que todavía sangraba, pero su físico estaba extraordinario, así que una pequeña herida sanaría en solo unos minutos, así que no le importaba. Capítulo 85 El protagonista se levanta y apuñala a Kizaru con un cuchillo. ¿Por qué sé cómo afeitarme al estilo azul marino 6? Linfen extendió las manos y dijo, ¿no es obvio? Soy un genio. Dijo Kizaru, ¿entonces? ¿Eres un tonto? Te dije que soy un genio. Como soy un genio, lo aprendí después de ver a ese tipo llamado Alexander usar el sexto estilo marino. ¿No es esto razonable? Dijo Linfen con total naturalidad, HMPH, ese chico de sombrero de paja puede aprender. No puede aprenderlo después de verlo una vez, así que yo también puedo. Proud.jlpec. Kizaru, punto punto punto. Maldita sea. Aunque sentía que Linfen estaba diciendo tonterías, ¿por qué sentía que las razones de Linfen eran realmente razonables? La sextiforma de la armada es una técnica secreta desarrollada por la armada durante el siglo pasado para trascender los límites físicos. Nunca difundas la noticia. Para la mayoría de la armada, es imposible enseñar. Después de todo, esta es la habilidad secreta de trascender los límites físicos. ¿Y cuántas personas pueden superar sus límites físicos? Por supuesto, desde el nacimiento de la sextiforma de la armada, no es que no haya genios en la armada que puedan aprenderlo con solo mirarlo una vez, pero, las personas que pueden aprenderlo después de mirarlo. Una vez no son gente de la marina, sino gente de los piratas, lo que hace que Kizaru sienta que ha cometido un error. Por desgracia, es un joven tan talentoso, ¿cómo puede ser un ladrón? Oye, algo anda mal. ¿Por qué esta herida sigue sangrando? De repente, Kizaru descubrió que la herida en la parte baja de su espalda aún no había sanado. ¿Esto no tiene sentido? En circunstancias normales, una herida tan pequeña ya debería estar curada. No, esto es normal. Linfen de repente le sonrió extrañamente a Kizaru, puse un poco de medicamento en mi dada, pero no te preocupes, no es veneno, es solo un medicamento que activa la sangre. A lo sumo, si la herida continúa sangra, no te matará. Kizaru, punto punto punto. ¿Quién diablos te dijo que si la herida sigue sangrando, no te matará? Ay, me arrepiento. Kizaru suspiró, si lo hubiera sabido antes, lo habría esquivado. Pero debido a su orgullo, sintió que Linfen estaba desarmado y no podía lastimarlo, por lo que no lo esquivó. Como resultado, este chico sin ética marcial en realidad usó una daga hecha de Ailo Stone. Jodido. El efecto de la piedra del fondo del mar es incluso más severo que el del color armado. El color armado solo puede atrapar a aquellos con habilidades naturales, pero la piedra de la torre marina puede incapacitar a aquellos con habilidades naturales. Cuando se insertó la daga en su espalda baja, ni siquiera podía elementalizar y solo podía caminar hacia adelante. Un paso, deja que él escapa de la daga antes de que puedas usar la elementalización. Viejo Kizaru, ¿quieres dejar de pelear por un tiempo, ir a vendar la herida y luego podremos continuar? No te preocupes, eres un anciano. Yo, Linfen, siempre respeto a los viejos y amo a los joven, así que no me aprovecharé de ti. Esperaré a que vendas la herida. Está bien, continuemos con el duelo justo. En este momento, Linfen mostró el carácter de un perfecto caballero, y casi se conmovió por su cuenta. Personaje. Como pirata, pidió dejar de luchar porque la marina estaba herida y no estaba dispuesta a aprovecharse. Este tipo de personaje simplemente elevó el término pirata. Sistema. Anfitrión, ¿te lo mereces, qué tal tu personaje? Si no hubieras hecho un ataque furtivo, si no hubieras drogado la daga, ¿cómo podría haber resultado herido el anciano? ¿Cómo podría la herida seguir sangrando? Sistema, ¿qué dices? ¿Quién estipula que los ataques furtivos no están permitidos en la batalla? ¿Y yo ataque furtivamente? Es obvio que el viejo Kizaru es demasiado engreído. Él piensa que es invencible y siente que mi ataque no lo es. Efectivo en absoluto. Tal vez lo golpeó porque me subestimó y no lo esquivó. Fue apuñalado por mí. ¿Es mi culpa por el ataque furtivo? Entonces fue demasiado difícil para mí, ¿verdad? Se quejó Linfen. Sistema, jaja, está bien, si apuñalas a alguien con una daga, puedo tratarlo como si no fuera un ataque furtivo. Entonces, ¿cuál es el punto de aplicar medicina en la daga? ¿Qué hay de malo en aplicar medicamentos? ¿Qué hay de malo en aplicar medicamentos? Si no puedo vencerte, ¿por qué no puedo usar medicamentos? Dijo Linfen con confianza. Sistema, ¿puedes darme medicina si no puedes vencerme? ¿Sigues siendo un ser humano así? Olvídalo, no te lo diré más. Fui al bar con mi chica del sistema diosa hace un momento. Le puse unas pastillas para dormir en su vino. Ya debería haberse quedado dormida. Necesito conseguir una habitación rápidamente. Entonces, el sistema desapareció. Y entonces, las comisuras de la boca de Linfen se torcieron sin parar. ¿Qué diablos escuchó hace un momento? ¿Ese sistema bastardo todavía lo llama ser humano cuando lo regaña por drogarse? Como resultado, en realidad, jodí. Olvídalo, tienes ese tipo de pastilla para dormir especial, ¿por qué no la compartes conmigo, el anfitrión? ¿No sabes que la mayoría de los lectores están esperando que conduzca? Lector, no digas tonterías, no somos ese tipo de personas. No nos compares, gente noble, contigo. Jaja, ¿un duelo justo? Kizaru se burló, eres digno de un mocoso como tú. Solo estaba jugando contigo antes, ¿de verdad crees que puedes lastimarme? Vamos, vete. Caliéntame una copa de vino, la beberé cuando vuelva. Vamos, general Kizaru, necesito esperar hasta que termine la batalla, de lo contrario, el vino puede enfriarse, dijo un marinero. ¿Qué diablos, este pequeño mocoso, dame tres minutos y puedo matarlo cien veces? Deja de decir tonterías, solo haz lo que te dicen. Kizaru regañó enojado al pequeño soldado marino a su lado. Linfen lo obligó muy enojado debido a su insatisfacción, solo podía lidiar con Linfen y emborracharse para aliviar sus preocupaciones. ¿Qué diablos, cazo gansos todo el día y hoy un ganso me pico en el ojo? Lleva treinta años en la marina, y no es que no haya resultado herido. Pero nunca me había sentido tan frustrado como hoy. No me rendiré si no mato a Linfen cien veces. Está bien, general Kizaru, me prepararé ahora mismo. Respondió a Ibin, y luego fue a calentar el vino. ¿En cuanto a cómo la marina puede beber mientras está de servicio? Es broma, las reglas están establecidas para la gente de abajo. El almirante de la marina, y mucho menos bebiendo en el trabajo, está jugando en la oficina con sus marineras. ¿Quién se atreve a decir algo? Capítulo 86 Magatama de dos metros y medio. Eso es todo. Recomendación solicitada niño, ¿estás listo para aceptar el castigo? Después de dejar que el pequeño soldado marino bajara a preparar vino, Kizaru se giró y miró fríamente a Linfen. Esa mirada era fría y profunda, llena de intenciones asesinas. Linfen se atrevió a replicar. Si no estuviera listo, ¿no habrías dejado de actuar? Sin embargo, Kizaru ni siquiera le dio la oportunidad de replicar, ¿así que tomó medidas? No, tomó medidas. Al ver a Kizaru desaparecer en su lugar, Linfen ni siquiera se dio cuenta de cómo Kizaru desapareció, sintió un dolor severo en el estómago y luego todo su cuerpo se arqueó, como un camarón, y voló hacia atrás en la distancia. Golpeó una montaña fuerte con tanta fuerza que se derrumbó por completo. En el momento en que Linfen salió volando, Linfen pareció escuchar a alguien decirle al oído, Niño, este es el verdadero afeitado. Lo que aprendiste antes fue simplemente superficial, ¿cómo te atreves a hacerlo frente a mí? Linfen, ¿Qué diablos eres un usuario con la habilidad de fruta espumosa? No necesitas la habilidad de fruta, así que tienes que afeitarla. ¿Es sólo para mostrar tus habilidades delante de mí? Pero lo siento, eres tan pretencioso que sólo puedo darte 60 puntos. No te mereces los 9.940 puntos que te quedan. Linfen se levantó de las ruinas. Si todavía tuviera la misma fuerza que antes, esta patada definitivamente lo mataría, sin mencionar que atravesaría su pecho. Después de todo, la patada de Kizaru fue una patada con toda su fuerza debido a la ira. No tiene el mismo nivel de poder que cuando se metió las manos en los bolsillos del pantalón y pateó una supernova en las Islas Champú. Pero ahora todavía puede ponerse de pie. Y le dijo con arrogancia a Kizaru, Tsk, Tsk, ¿es este el golpe completo del almirante? Kizaru, eres muy viejo. No estoy herido en absoluto, ni siquiera siento dolor, sólo pregúntale. ¿Estás enojado? Sin embargo, tan pronto como terminó de hablar, Linfen soltó una bocanada de sangre. Bueno, no lo tomé sin sufrir heridas. En cambio, varias costillas de su pecho se rompieron y penetraron en sus órganos internos. Linfen sólo estaba tratando de mantener su apariencia. ¿Qué? ¿No estás bien? ¿No me menospreciaste y me golpeaste con todas mis fuerzas? ¿No dijiste que soy viejo? Entonces, ¿por qué estás vomitando sangre? Kizaru miró a Linfen y se burló. Originalmente pensó que su patada podría penetrar directamente el pecho de Linfen, pero no esperaba. Parece que este chico es más fuerte de lo que pensaba. Pero eso es todo. Es un almirante naval, la potencia de combate más alta del gobierno mundial. Sería genial recibir un elogio de su parte por un simple mocoso. ¿Quieres tener una batalla cuerpo a cuerpo con él? Jaja, sigamos practicando otros 20 años. ¿TCH, es como si yo fuera el único que sangra? Linfen miró la parte baja de la espalda de Kizaru, donde, la sangre también brotaba. Quizás fue el golpe total de hace un momento lo que le hizo abrir directamente la herida. Lo que originalmente era solo una pequeña herida de daga fue destrozada aún más por la patada de Kizaru. Al escuchar lo que dijo Linfen, Kizaru bajó la cabeza y vio que la puñalada en su espalda baja de hecho estaba sangrando, manchando su traje de rojo, pero ¿qué podía hacer? Como almirante naval, ¿debería retirarse ahora y dejar que los médicos vendan sus heridas? Es broma, no puede darse el lujo de perder a este tipo. Sin embargo, el sangrado de la herida también hizo que Kizaru se diera cuenta de que ya no podía patear. De lo contrario, realmente herirás al enemigo mil y a ti mismo ochocientos. El punto clave es que Linfen puede resucitar después de la muerte. Si resulta herido, entonces está realmente herido. Niño, dices tantas tonterías. Kizaru apretó los dientes y voló directamente en el aire. Estaba a punto de ampliar sus movimientos. Kizaru cruzó las manos sobre su pecho y susurró. Magatama de dos metros y medio. En un al instante, puntos de luz se reunieron frente a Kizaru y luego se dispararon hacia Linfen. Cada pequeño punto de luz contiene un impacto más poderoso que una bala de cañón. ¡Afeítate! Linfen quería usar la afeitadora para escapar. Pero justo cuando estaba a punto de correr, de repente descubrió que su cuerpo no tenía el control y no podía moverse. Efectivamente, me lastimó demasiado el golpe de ahora. Linfen sonrió y miró los puntos de luz que corrían hacia él en el cielo. Como no pudo evitarlo, simplemente lo disfrutó. Abrió los brazos directamente. Exponiendo todo tu cuerpo a la luz. Al momento siguiente, todo su cuerpo quedó cubierto por el ataque del Kion Magatama de dos metros y medio. ¡Bum, bum, bum, bum! Cada vez que un punto de luz golpea a Linfen, habrá una explosión violenta. Inumerables puntos de luz explotaron juntos, provocando que todo el cuartel general naval temblara como un terremoto. Dentro del área donde estaba Linfen, el suelo dentro de un diámetro de 50 metros había sido completamente arado. En la violenta explosión, Linfen murió sin ningún rastro de su cuerpo. Me pregunto si este niño podrá sobrevivir después de ser hecho pedazos, dijo Kizaru con calma mientras miraba el centro de la explosión. Sistema. El anfitrión está muerto y el anfitrión ha resucitado. Se ha mejorado la fuerza del anfitrión. De acuerdo con la ley del humo y sin daño, después de que el humo y el polvo producidos por la explosión desaparecieron, Linfen permaneció ileso en el gran pozo y continuó mirando a Kizaru fingiendo estar allí y dijo. De ninguna manera, de ninguna manera, viejo Kizaru. Acabo de apuñalarte en la cintura. Pensé que tu fuerza más varonil se había ido, pero no esperaba que tu último movimiento ni siquiera rompiera mi ropa. ¿No es demasiada basura? Niño. Solo estás diciendo tonterías con los ojos abiertos, tu ropa ni siquiera está rota, obviamente resucitaste después de la muerte sin un cuerpo entero, ¿qué pretendes ser? Todo el cuerpo de Kizaru no está bien. Incluso si puedes aplastar a Linfen a voluntad, si no puedes matarlo, será demasiado difícil, ¿verdad? Antes estaba bien, simplemente apuñaló el cuerpo de Linfen y le cortó la cabeza, por lo que estaría bien si pudiera resucitar. Pero ahora, después de ser golpeado por una violenta explosión, Linfen pudo resucitar a pesar de que su cuerpo aún estaba intacto. Entonces, ¿este tipo es, realmente imposible de matar? Kizaru estaba un poco cansado y no quería pelear. Por supuesto, no admitiría que lo habían apuñalado en la cintura, temía que algunas funciones se vieran afectadas y necesitaba buscar un médico para recibir tratamiento lo antes posible. Capítulo 87 Incluso si llevo el mundo sobre mi espalda y lucho solo contra el cuartel general de la marina, Kaido, sálvame. Por favor, recoge. Kizaru, por favor presta atención. Este es el cuartel general de la armada, no el onigashima de los piratas bestia. No uses tus movimientos finales casualmente, ¿entiendes? ¿Estás planeando demoler el cuartel general de la armada? Desde la ventana en la oficina del mariscal, Sengoku miró a Kizaru abajo y no pudo evitar maldecir. Este tipo realmente no sabe lo caros que son la leña, el arroz, el aceite y la sal. Mirando la plaza del cuartel general de la marina que había sido arada, Sengoku se sintió desconsolado. Hoy en día, el gasto militar de la marina no es muy abundante, entonces Kizaru todavía está haciendo este tipo de cosas de derribar su propia casa. ¿Quieres que se jubile anticipadamente? Kizaru, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Estaba confundido, estados en guerra, cuando hablas así, ¿eres digno de que Linfen apuñale mi cintura? Estoy sangrando por la marina en este momento. ¿De verdad me culpas por un pequeño daño al cuartel general de la marina? Estados en guerra, habéis cambiado, ya no me amáis. ¿Tienes otros perros afuera? A Kainu se secó el sudor. No digas tonterías, no lo soy, no lo tengo. Sengoku y yo simplemente tenemos una relación superior subordinado muy pura. Además, ¿cómo es posible que una batalla no destruya edificios? He controlado el daño dentro de un rango razonable, ¿de acuerdo? En ese momento, un marinero corrió desde la distancia y le gritó a Kizaru. General Kizaru, su vino se ha calentado. Me pregunto cuándo lo beberá. Kizaru dijo, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Tan rápido? Todos ellos están apuntando específicamente a mí, Kizaru. Todavía no he limpiado el infen, ¿entonces dijiste que el vino está tibio? ¿Esto no me impide renunciar? Bien, marinero que dijiste que el vino está caliente, tu futuro ascenso y aumento salarial desaparecerán, así que no necesitas agradecerme. Cállate, voy ahora mismo. Le dijo Kizaru al marinero que dijo que el vino estaba caliente, y luego le dijo a otro marinero. Dame un par de esposas. Este niño no puede ser asesinado, así que nosotros podemos. Solo captúralo primero. Levántate. Está bien, general Kizaru. Pronto, un par de esposas aparecieron en las manos de Kizaru. Niño, aunque no puedo matarte, puedo dejarte entrar a Impel City y probar la vida peor que la muerte. Esta es la retribución por apuñalarme en la cintura. Ve a Impel City y arrepiéntete. Kizaru apareció en Linfen. Detrás de él, Linfen lo golpeó, golpeando la cintura de Kizaru, y luego, su brazo pasó a través de la cintura de Kizaru. Joder, olvidé que no sé estar armado y ser dominante. El ataque falló, Linfen maldijo en secreto. En cuanto a la daga de piedra del fondo del mar. Cuando Kizaru lo pateó antes, no sabía dónde cayó. Bueno, en este momento, Linfen estaba una vez más a su merced. Pero y, si Kizaru quiere matarlo, olvídalo, después de todo, la muerte puede hacerlo más fuerte. Pero Kizaru quiere capturarlo y enviarlo a Impel Down. ¿Estás bromeando? ¿Puede la gente quedarse en un lugar como Impel Down? Ni siquiera una belleza. Déjame ir, gritó Linfen al ver a Kizaru agarrando su brazo y a punto de esposarlo. Cuando Kizaru escuchó los gritos de Linfen, sonrió con maldad, jajaja, niño, solo grita, grita todo lo que quieras, incluso si te rompen la garganta al gritar, nadie vendrá a salvarte. Por supuesto, si arrodíllate y suplícame, podría dejarte ir. Kizaru levantó las cejas hacia Linfen, sí, estaba humillando a Linfen. Este bastardo de hecho lo apuñaló en la cintura. Olvídalo si está bien. Si algo sucediera, ¿cómo podría enseñarles a las mujeres soldados cómo manejar documentos en la oficina en el futuro? Jajaja, ¿arrodillarte y suplicarte? Linfen sonrió, miró a Kizaru con los ojos muy abiertos y dijo, Viejo Kizaru, ¿quién diablos crees que soy? Por favor, ¿eres digno? Solo soy un almirante naval. ¿Realmente crees que puedes atraparme? Soy un hombre destinado a gobernar el mundo. Incluso si tengo que llevar todo el nuevo mundo sobre mi espalda, ¿qué pasa si lucho solo contra tres generales de la marina? Realmente no creo que sea yo quien esté alardeando ahora. ¿Tienes tu verdadera fuerza? Te digo que solo estoy bromeando. Si no lo crees, me liberaré de la esposa si te lo muestro ahora. Al escuchar las palabras de Linfen, Kizaru quedó atónito, especialmente la confianza de Linfen. La expresión plena, la tensión confiada y la mirada invencible y solitaria que no tomaba en serio a los edoes del mundo realmente preocuparon un poco a Kizaru. No pudo evitar pensar, pensando que si Linfen realmente estallaba y mostraba una fuerza mucho más allá de lo que acababa de ver, entonces podría afrontarlo con todas sus fuerzas. Sin embargo, contrariamente a las expectativas de Kizaru, después de que Linfen dijera esas palabras arrogantes, no lo atacó. En cambio, gritó al cielo, Kaido, sálvame. Kizaru dijo, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Tenía un signo de interrogación en su rostro, ¿qué diablos estás esperando que haga? Gritaste con tanta arrogancia antes, pero al final, tú me lo hiciste. Kaido me salvó. Kizaru, enojado, pateó a Linfen en el estómago. Pero antes de que Kizaru pudiera patear. Alguien es más rápido que él. Viejo Kizaru, ¿te atreves a tocar a mi hijo? ¿No quieres vivir más? Después de que Linfen terminó de hablar, un dragón azul gigante apareció en el cielo. El dragón abrió la boca y se precipitó hacia abajo con un rugido de fuego. Matar a Linfen y Kizaru está completamente cubierto. Bajo el calor, todo el cuerpo de Linfen se quemó. En cuanto a Kizaru, como usuario de habilidades naturales, no tiene nada de malo. El resucitado Linfen quería maldecir. Joder, Kaido, ¿estás aquí para salvarme o para matarme? Niño, deja de decir tonterías, te llevaré ahora mismo. Finalmente, el dragón verde gigante apareció frente a ti. De Linfen, y un dragón divino movió su cola y azotó a Kizaru directamente. Kizaru no estaba preparado y fue golpeado por la cola. Voló boca abajo en el aire y vomitó sangre, después de eso. Kaido, el dragón verde transformado, usa directamente sus garras para alcanzar la cima, y está a punto de volar. Se ha cumplido el objetivo de venir al cuartel general de la armada. La fuerza que Linfen mostró ahora era varias veces más fuerte que antes de su llegada. Esto muestra que la estrategia de Kaido es correcta. Linfen puede volverse más fuerte rápidamente mediante la lucha. A esta velocidad, Kaido sintió que si hubiera algunas batallas más como esta, Linfen podría igualarlo. Por supuesto, Kaido no está celoso del talento de Linfen. Cuanto más malvado sea el talento de su hijo, más feliz será su padre. Dijiste que Linfen no es mi hijo. Va, el yerno es mediocre y no lo sabe. ¿La mitad de un hijo ya no es un hijo? ¿Quieres irte? ¿Me lo has preguntado? Kaido. Rugió Garp, saltando por la ventana de la oficina del mariscal, caminando sobre la luna, alcanzando directamente a Kaido, agarrando a Kaido con ambas manos. Hacia el suelo. La enorme fuerza causó directamente que todo el cuerpo de Kinglong cayera al suelo rápidamente. Después de hacer esto, Garp miró a Kaido y dijo. Puedes irte, pero Linfen debe quedarse. ¡Bum! Kaido fue arrojado al suelo por Garp, haciendo un enorme agujero. Garp, ¿estás tratando de detenerme? Después de aterrizar, Kaido se puso de pie, miró a Garp con sus enormes ojos de dragón y preguntó. Capítulo 88 Garp y el período de los reinos combatientes unen fuerzas, la mayor colisión del mundo. ¿Qué, me estás amenazando? Mirando a Kaido mirándolo con enormes ojos de dragón, Garp se burló, cuando derroté a tu capitán en ese entonces, ni siquiera tenías derecho a pararte y mirar desde la distancia, porque se verá afectado por las consecuencias de nuestra batalla. Ahora, sois tan impresionantes que os habéis convertido en los cuatro emperadores. ¿Cómo os atrevéis a mirarme fijamente? Un héroe no menciona su valentía en el pasado, Garp, ¿aún lo estás? ¿Vivir en el honor del pasado? Esto solo puede significar que estás envejeciendo y te has vuelto débil, porque solo las personas débiles esperarán con ansias los días en que eran poderosos. Kaido miró a Garp y dijo sarcásticamente, de hecho, yo todavía era joven en ese momento y no estaba calificado para participar en la pelea entre tú y el capitán. Batalla, ¿pero cuántos años fue eso? Todavía era un niño en ese entonces, y ahora mi hija se va a casar. Garp los tiempos han cambiado. ¿Los tiempos han cambiado? Garp sonrió y de repente le dijo a Kaido, Kaido, ¿alguna vez has visto la técnica de la palma caer del cielo? Kaido dijo, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, ¿qué tontería? ¿Qué tontería es esta? ¿De qué habla el viejo? ¿Por qué no puede entender? Pero no importó, porque Kaido de repente se sintió alerta y sintió que se avecinaba un peligro. ¿Y la dirección de dónde viene el peligro es, desde el cielo? Kaido miró hacia arriba y vio un enorme Buda dorado. El Buda dorado emitió una luz deslumbrante bajo la luz del sol, haciendo deslumbrar sus enormes ojos de dragón. ¿El período de los reinos combatientes de Buda? Susurró Kaido mientras miraba el período de los estados combatientes descendiendo del cielo. En ese momento, Sengoku estaba de pie con los pies en alto y la cabeza gacha, apuntó con la palma a Kaido y gritó, ¡Gran onda de choque de Buda! Kaido no estaba preparado y fue golpeado directamente por la violenta onda de choque. ¡Bum! Como en un instante, una presión interminable cayó sobre él. El suelo bajo los pies de Kaido instantáneamente se hizo añicos en pedazos de grava debido a la onda de choque, impactando en todas direcciones. Debido al violento impacto, las piernas de Kaido aplastaron directamente el suelo y la mitad de su cuerpo quedó presionado contra el suelo. Pero... Él es la criatura más poderosa del mundo. Con sólo esta pequeña onda de choque, ¿cómo podría ser posible hacerle algo? Kaido rugió y estaba a punto de elevarse hacia el cielo y luchar contra Sengoku durante 300 rondas. Pero antes de elevarse hacia el cielo, Sengoku ya se había caído y la enorme palma de Buda golpeó directamente su cabeza de dragón. En un instante, Kaido fue derribado al suelo y no pudo contener una bocanada de sangre vieja fuera. Después de golpear a Kaido hasta que vomitó sangre, Sengoku miró a Kaido en el pozo y se burló, ¿los tiempos han cambiado? No, mientras nosotros, los viejos, sigamos aquí, entonces los tiempos no cambiarán. Al menos, no cambiará por tu culpa. Garp también se puso de pie y dijo. En cuanto a Linfengi, ambos murieron de nuevo. Los ataques de estos peces gordos pueden provocar lesiones graves incluso si se ven afectados casualmente. Sin mencionar que Linfengi, que quedó atrapado en la mano de Kaido, estaba en el centro de la onda de choque. Sus órganos internos fueron destrozados directamente por la onda de choque y murió. Linfengi estaba muy deprimido. Habría estado bien si Sengoku simplemente lo hubiera jodido hasta la muerte, pero él, sólo estuvo involucrado. Sengoku principalmente se jodió a Kaido, y él sólo se vio afectado, y terminó siendo jodido hasta la muerte. Aunque, espero que me jodan hasta la muerte unas cuantas veces más, porque mientras muera cien veces, seré invencible. Pero, este tipo de verse afectado por las consecuencias es realmente demasiado frustrante. Porque es posible que los estados en guerra ni siquiera lo tomen en serio. Ah, eso es demasiado. Después de resucitar, Linfengi corrió hacia adelante y quiso pelear con los estados en guerra. Quizá uno puede golpearlo con armas, pero estados en guerra, lo consumirá hasta la muerte. Sin embargo, tan pronto como Linfengi salió corriendo, Kaido lo detuvo. No vayas, no puedes pelear. Esta guerra no es algo en lo que puedas participar. Después de decir eso, Kaido corrió hacia adelante. Ya que fue detenido por los estados en guerra y Garb juntos, quería tomar Linfengi se aleja fácilmente, es casi imposible. Ya que alguien lo está bloqueando y no puede llevarse a Linfengi, déjelo vencer a todos los que lo bloqueen. Estados en guerra, Garb, hoy te dejaré ver lo que significa ser el más fuerte en una pelea uno a uno. Rugió Kaido y corrió hacia ellos dos. A lo lejos, Kizaru observó la onda de choque del Buda de Sengoku arando el suelo del cuartel general de la armada capa por capa. Se sintió infeliz porque justo antes, cuando destruyó el suelo, Sengoku le había sermoneado. Resultó ser algo bueno. ¿No pasó ni una hora antes de que los estados combatientes vinieran en persona? ¿Qué, solo los mariscales pueden destruirlo, pero los generales no pueden destruirlo? ¿Está tan desesperado el almirante? Kaido, escapaste dos veces antes. Esta vez, no te dejaré escapar en absoluto. Garb gritó y corrió hacia adelante. En un instante, las dos figuras más importantes del mundo pirata chocaron con los puños. El impacto del poder dominante recorrió todo el cielo. El cielo pareció partirse por la mitad. ¡Bang! Sin embargo, justo cuando Garb y Kaido chocaron, Sengoku entró al campo de batalla desde el otro lado y golpeó la cabeza del dragón de Kaido directamente, derribándolo. Kaido se fue volando. ¡Maldita sea, eres tan desagradecido en las artes marciales! ¿Dos personas peleando contra una? Eso es demasiado. Linfen dijo que no podía soportarlo más, no entres en pánico, Kaido, estoy aquí para ayudarte. Gritó Linfen, también se unió al campo de batalla. Chico, ¿qué te pasa? Sengoku observó a Linfen correr hacia él y envió una onda de choque con su revés, enviando a Linfen a volar. Sin embargo, Linfen en el aire descubrió que no estaba herido. Esto lo hizo sentir extraño. ¿Se detuvo el período de los reinos combatientes? ¿Pero cuál es la razón? La razón es, naturalmente, porque a Garb le gusta a Linfen y quiere entrenar a Linfen para el futuro de la marina. Los estados en guerra no tuvieron más remedio que estar de acuerdo con la idea de su viejo camarada. Dado que es posible trabajar con Linfen en el futuro, no hay necesidad de actuar con dureza ahora. De lo contrario, ¿qué vergonzoso sería verse todos los días? Niño, ya te dije que este no es un campo de batalla en el que puedas interferir. ¿Qué estás haciendo aquí? Déjamelo a mí. Soy la criatura más fuerte del mundo. Incluso si lucho contra dos de los hombres más poderosos. En la marina, no importa. ¿Qué hiciste? Simplemente siéntete a un lado y mírame con los ojos bien abiertos, y mira cómo enseño a estos dos restos de la vieja era. Eh, dicho eso, Garb, el período de los reinos combatientes, los tiempos han cambiado, chicos. La era ya pasó. No sé a quién pertenece esta era. Pero la próxima era debe pertenecer a mi hijo. Y yo seré el guía del era. Tu grupo de remanentes que obstaculizan el progreso de la era morirán por mí. Kaido rugió, rugiendo a todo pulmón, tornado, mal viento. Mientras el cuerpo del dragón de Kaido giraba rápidamente, se formaban tornados, barriendo a través de todo el cuartel general naval, y todos los reunidos en los marineros circundantes fueron arrastrados hacia el cielo por el tornado, y los más violentos aún estaban por llegar. Las palas de viento salieron del tornado. Las palas de viento cortaron el suelo y fácilmente podrían destrozar el suelo. Las palas de viento cortaron los cuerpos de los marineros, cortando directamente a cada marinero en pedazos. Le siguió sangre y carne picada. Un tornado flotó en el cielo. Sangriento y cruel. La lucha siempre ha sido así, la muerte es el destino. Capítulo 89 Kaido, hoy voy a cerrar tu grifo. Solicite votación mensual. Bajo el mal viento, no hay distinción entre amigos y enemigos. El cuerpo de Lin Fen también fue cortado por el mal viento que era más acilado que una espada, y su cuerpo fue cortado con heridas que penetraron profundamente en los huesos. En comparación con esos marines ordinarios, fueron directamente cortados en pedazos. El cuerpo de Lin Fen ya era tan fuerte como el acero, pero aún no podía bloquear completamente el ataque del mal viento. Puff, puff, puff. La hoja de viento era como una hoja de acero acilada, cortando sin piedad a Lin Fen. Esto hizo que Lin Fen se sintiera mal por todas partes. ¿No es esta la llamada muerte por los mil cortes? Al observar las heridas extra aciladas en su cuerpo, Lin Fen sintió la llamada ejecución de Lin Ki. Maldita sea, el castigo por entrar a la ciudad no es tan severo, ¿verdad? Puff. De repente, una enorme espada de viento golpeó, cortando uno de los brazos de Lin Fen y cayendo al suelo. Después de cortar el brazo de Lin Fen, la pala de viento continuó avanzando, dividiendo directamente el suelo durante decenas de metros antes de detenerse. Al mirar su brazo que cayó al suelo, Lin Fen simplemente cerró los ojos y se tumbó directamente en el suelo, fuera de la vista. Vamos, destrozame a tu gusto. Gritó Lin Fen mientras yacía en el suelo con los brazos abiertos. Al momento siguiente, aparecieron interminables palas de viento y envolvieron a Lin Fen. Rumble. El suelo fue abollado por el corte de la hoja de viento. Donde yacía Lin Fen, sólo podía ver una masa de carne y sangre, y no podía ver la forma humana en absoluto. Kaido, estás buscando la muerte. Los ojos de Garb se pusieron rojos cuando vio a muchos marineros siendo cortados por palas de viento. Este es el cuartel general de la marina, ¿cómo pudo dejar que un pirata se lanzara a matar en el cuartel general de la marina? Después de rugir, Garb se quitó el manto de justicia y se preparó para luchar en serio. Todos los marineros escuchan la orden y se retiran. No se acerquen a nuestro campo de combate. Los estados en guerra incluso emitieron directamente una orden de retirada a los marineros. La próxima batalla no es algo en lo que estos marineros puedan participar. Incluso si sólo están mirando, sus vidas pueden estar en peligro. Hermanos, corran. Los estados en guerra dieron una orden, y todos los marineros que estaban observando corrieron hacia el borde del cuartel general naval. Fue terrible. ¿Es esta una batalla entre los hombres más fuertes del mar? Cualquier movimiento asesino es increíblemente destructivo. No es algo que los pequeños soldados como ellos puedan ver. ¿Y su futuro consistirá en luchar contra este tipo de monstruos? Al ver esta escena, algunos marineros incluso consideraron abandonar la marina. Quizás esto sea injusto para la justicia en sus corazones, pero, si quieres hacer justicia, tienes que vivir. Cien vidas no son suficientes para luchar contra un monstruo como Kaido. En sólo medio minuto y, todos los soldados marinos que habían estado observando desaparecieron. Algunos se escondieron detrás del cuartel general de la armada y otros salieron corriendo directamente del cuartel general de la armada y huyeron a los buques de guerra atracados en el muelle. Como resultado, sólo quedaron cuatro personas en el lugar. Lin Feng, Kaido, Garp, Sengoku y Kizaru. Espera, ¿me dijiste que son cuatro personas? El profesor de matemáticas está a punto de desmayarse en el baño. No importa, sólo hay un mono entre los cuatro. Kizaru, derriba a Lin Feng. Le dijo Garp a Kizaru. Aunque recibir órdenes por el tono autoritario de Garp hizo que Kizaru se sintiera un poco infeliz quién es el general y quién es el teniente general. Pero piense en quién convierte a Kapp en señor. Olvídalo, no discutas con este viejo que está a punto de jubilarse. Kizaru fue a capturar a Lin Feng. En cuanto a por qué Garp le pidió a Kizaru que capturara a Lin Feng, no es simple. Tenía miedo de que cuando estuviera luchando contra Kaido, no pudiera cuidarlo y dejar a que Lin Feng huyera, así que dejó que Kizaru lo controlara primero. Y espera hasta que Kaido sea capturado. Poco a poco está instigando la rebelión contra Lin Feng. Lin Feng todavía estaba tirado en el suelo sufriendo mil cortes, pero inesperadamente, de repente le pusieron un brazalete de plata en la mano. Lin Feng, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, ¿qué diablos estás haciendo? Te pondré esposas, de lo contrario, ¿qué más puedo hacer? ¿Quieres invitarte a cenar? Se quejó Kizaru, y luego mencionó a Lin Feng. Levántate y camina hasta la parte trasera del cuartel general de la marina. Oye, ¿a dónde me llevas? Lin Feng estaba tan asustado. Vine al cuartel general de la marina para fortalecerme, no para ir a la cárcel. Todo es culpa tuya, Kaido. Incluso me prometiste cuando salía que me llevarías de regreso de la misma manera que me sacaste. Resultado, ¿eso es todo? Kizaru me llevará para quien sabe dónde. ¿Por qué tienes miedo? Al ver a Lin Feng entrar en pánico, Kizaru sonrió con maldad y dijo provocativamente. No soy un demonio, solo estoy planeando ponerte en la prisión en el cuartel general de la marina, aunque, hay todavía prisioneros en esa prisión. He vivido con algunos piratas hambrientos que no han conocido el sabor de la carne durante diez años, y una chica bonita con piel tierna y carne tierna como tú, creo que debes ser muy popular allí. Lin Feng, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, lo siento mucho. Lin Feng maldijo en voz alta, Kizaru, no eres un humano, va, eres peor que una bestia. Si te atreves a encerrarme con esos piratas, no te dejaré ir incluso si soy un fantasma. Júralo todo lo que quieras, incluso si te rompes la garganta, no te dejaré ir. Kizaru sonrió, pero, cuando llegue el momento, puedo darte un trozo de jabón para aliviar tu dolor. No te preocupes. Esos piratas son todos veteranos experimentados y no te harán daño. No te preocupes, tu madre está al lado. Lin Feng no estaba demasiado asustado antes. Aunque no sabía dónde Kizaru iba a llevárselo, todavía quería hacerlo. Fue principalmente en represalia que lo apuñaló en la cintura y fue encerrado y torturado. No tenía miedo de nada de esto. Pero cuando escuchó que Kizaru lo iba a encerrar al enfrentarse al tipo de prisioneros a los que les gustan los hombres, Lin Feng realmente entró en pánico. Joder, Kaido, ven y sálvame. Si no me salvas, un hombre me contaminará y tu hija será viuda para entonces. Lin Feng luchó y le gritó a Kaido. Pendejo Kizaru, si te atreves a hacerle algo excesivo a mi hijo, prometo comerte vivo. Después de escuchar la petición de ayuda de Lin Feng, Kaido primero amenazó y luego corrió. Al cambiar del estado del dragón azul a su forma humana, la velocidad de Kaido aumentó instantáneamente. Antes de que Sengoku y Garb pudieran reaccionar, Kaido apareció frente a Kizaru. No sé cuándo apareció una maza en su mano, y le dio un fuerte golpe a Kizaru, Trueno Bagua. Cuando Kizaru vio esto, usó la espada Tian Kong Yun para bloquear. Pero alguien es más rápido que él. Garb se paró frente a Kizaru, extendió las manos y abrazó directamente la maza que Kaido le azotó, pero y el enorme impacto del poder aún obligó a los pasos de Garb a retroceder. Dos rastros de 50 centímetros de espesor fueron arrastrados al suelo. Kizaru, toma a Lin Feng y vete, Sengoku y yo podemos encargarnos de este tipo. Después de detener los atronadores chismes de Kaido, Garb le dijo a Kizaru, luego miró a Kaido y dijo, Nadie puede. El cuartel general de la marina rescató a personas y arriesgó la dignidad del héroe de la marina. Kaido, hoy cerraré tu grifo. Capítulo 90 Kaido. Sin Lin Feng, ¿de qué me serviría esta barra de hierro? Pide recomendación, Kizaru, punto punto punto. Mirando a Garb parado frente a él, Kizaru sintió que lo habían subestimado. Después de todo, él también es almirante de la marina, ¿será que ni siquiera puede bloquear un movimiento como Tunderengosip? Garb, no puedes pensar que estoy muerto solo porque me apuñalaron la cintura. Si no lo crees, apártate. Puedo luchar contra Kaido en la cama durante tres días y tres noches. Además, siempre sintió que Garb parecía tener demasiado cariño por Lin Feng. Kaido está claramente frente a él, pero Garb no quiere lidiar con Kaido primero, pero le permite capturar a Lin Feng primero. ¿Qué tiene este niño que hace que Garb sea tan elegante? ¿Podría ser que Garb piense que el mocoso Lin Feng da más miedo que Kaido? Si crece, representará una amenaza mayor para la marina que Kaido, entonces, ¿quieres matar a Lin antes de que crezca? Bueno, solo puedo decir que Kizaru tenía razón a medias. Garb cree que Lin Feng es más aterrador que Kaido, pero no quiere deshacerse de él, sino ganárselo. Como dice el refrán, si no puedes vencerlo, únete, ¿no es esta una buena manera? Un maestro de filosofía dijo una vez, ¿qué es un puesto? Nunca he tenido un puesto, porque solo me uniré al lado fuerte y entonces seré invencible. Lushun se tocó la barbilla y pensó, bueno, no lo hago. Parece ser un filósofo, así que no debería haber dicho esto. Así es, esto no puede ser lo que dije, ¿por qué debería dejar espacio para los demás? ¿Por qué sigues ahí parado? ¿Vamos? Gritó Garb cuando vio a Kizaru parado allí atónito. Kizaru suspiró, está bien, está bien, no te enojes, me llevaré a este pequeño. Olvídalo, no hay necesidad de enojarse. Aunque su herida ya ha sanado, ¿quién sabe si le dolió la cintura? Así que es mejor retirarse rápidamente del campo de batalla y buscar una médica para que te mire bien. ¿Quieres irte, estás soñando? ¿Estás bromeando? Trajo a Linfen, así que, naturalmente, lo trajo de regreso como quería. Si la marina realmente quiere detener a Linfen, ¿cómo puede él, Kaido, tener la dignidad de navegar en el mar? Soltando la maza en su mano, Kaido se acercó a Garb y extendió la mano para agarrar a Linfen, tratando de agarrar a Linfen de la mano de Kizaru. Garb, punto punto punto. Miró la maza que cayó en su mano porque Kaido la soltó y maldijo en secreto. Joder, Kaido, ¿ni siquiera entregaste tu propia barra de hierro por Linfen? Al escuchar la voz de Garb, Kaido no miró hacia atrás y resopló en su corazón, si no existe Linfen, ¿de qué me servirá esta barra de hierro? ¿Quieres salvar a la gente de mí? Kaido, tú también. No me tomas en serio. ¿Y tú? Al ver a Kaido extender la mano para tomar a alguien, Kizaru resopló fríamente, y en un paso, la persona desapareció del lugar y apareció en el aire, seguido de varios pisos más. Paso, Kizaru agarró a Linfen con una mano, pisó el aire con los pies, desapareció de la vista de Kaido y se escondió detrás del edificio de justicia del cuartel general de la marina. Kaido quería alcanzarlo, pero Sengoku bloqueó el frente. Hay estados en guerra frente a él, Gaube detrás y es Kizaru quien sostiene a Linfen. Es muy difícil para él manejar esto. En este momento, incluso si Rox renace, no puede salvarlo. Ay, es cierto que estos grandes hombres de la marina no atrapan tantos piratas en el mar, pero se quedan en la oficina del cuartel general de la marina todos los días tomándote y leyendo periódicos, este trabajo es demasiado pausado, ¿no? Ojalá me hubiera unido a la marina. Está bien, esto es una broma, después de todo, ascender paso a paso en la marina es realmente demasiado lento. Afortunadamente, no solo tiene unas extremidades bien desarrolladas, sino que también utiliza su cerebro. Kaido, que había esperado durante mucho tiempo este posible resultado, ya había preparado un segundo plan de escape en su mente. El segundo plan es tener una gran pelea con Garp y los estados en guerra, y luego pretender estar exhausto y ser atrapado. Luego, él y Linfen serán encerrados juntos, y luego podrá liberarse de las cadenas y la celda mientras Garp y los estados en guerra no están prestando atención. Escapó con Linfen. Mientras lleve a Linfen a volar, cree que nadie podrá alcanzarlo, Kizaru. ¿Miras con desprecio a la gente, verdad? Barra Kaido. ¿Te duele la cintura? Por supuesto, aunque sea fingido, no puede ser demasiado obvio. Warling States es conocido como un general sabio. Aunque Garp es un poco divertido, no es tonto. Si va demasiado lejos, llamará la atención. HMPH, ya que no puedo llevarme a Linfen, demoleré tu cuartel General Navalo y Kaido. Pero, actuó con mucha fiereza, como si estuviera luchando hasta la muerte después de que no pasó nada. Tornado. Kaido volvió a convertirse en un dragón azul, hizo girar el cuerpo del dragón y se formaron enormes tornados que impactaron en todas direcciones. El poderoso torbellino levantó la mampostería del suelo y la hizo rodar por el aire. Incluso hay dos tornados que se precipitan hacia el edificio de justicia en el cuartel general de la Marina. Si los tornados pasan rápidamente, el edificio de justicia quedará en ruinas incluso si no colapsa. Kaido, ¿cómo puedo dejarte hacer lo que quieras? Al ver el tornado que estaba a punto de azotar el edificio de justicia, Sengoku corrió hacia adelante. Párate frente al tornado y ataca con dos palmas. La violenta onda de choque provocó directamente que el tornado se disipara en el aire. Aunque el edificio de justicia es solo un edificio ordinario, es más que un simple edificio. La armada representa la fachada de la armada, la majestuosidad que la armada ha desarrollado durante cientos de años y la identidad de la armada como señor supremo del mar. Si se destruye el edificio de justicia en el cuartel general de la Marina, la dignidad de la Marina ante el mundo será aniquilada. Sengoku destruyó el tornado y Garp corrió hacia adelante y luchó con Kaido. Un puño de hierro de amor golpeó a Kaido directamente en la cara, casi rompiéndole la cara. El dragón entero instantáneamente voló hacia atrás y cayó al suelo. El enorme cuerpo del dragón se arrastró por el suelo durante cientos de metros antes de detenerse. Abajo. Solo se puede decir que Kaido en el estado del dragón azul tiene un objetivo demasiado grande y no es tan flexible como en forma humana. Frente a un hombre fuerte del mismo nivel, en esta forma, casi será golpeado violentamente. Por supuesto, cuando se enfrenta a los cinco emperadores, la forma del dragón azul aún puede lucirse. Por otro lado, Kizaru llevó a Linfen a la prisión subterránea del cuartel general de la Marina. Al ser llevado por Kizaru, Linfen parecía completamente discapacitado. Pensando que un grupo de piratas hambrientos lo recibiría pronto, Linfen quería morir. Capítulo 91 Kizaru, ¿Hacemos un trato? Por otro lado, Kizaru llevó a Linfen a la prisión subterránea del cuartel general de la Marina. Al ser llevado por Kizaru, Linfen parecía completamente discapacitado. Pensando que un grupo de piratas hambrientos lo recibiría pronto, Linfen quería morir. Va, va, desliz, tengo un problema cerebral que hace que Yamato no se folle a un hombre. Maldijo Linfen, y cuando pensó en Yamato, me sentí aún más desconsolado. Yamato, lo siento, es posible que ya no pueda mantener mi inocencia para ti, WUWU. Sistema, finge, solo sigue fingiendo, ¿verdad? ¿Todavía inocente? ¿Crees que no sé que has estado con Xiaozi durante mucho tiempo? Detente, deja de hablar. Linfen rápidamente interrumpió el sistema, ¿puedes decir ese tipo de cosas frente a extraños? Lector, forastero, ¿quién es el forastero? ¿Entonces me voy? Ejem, sistema, pretendamos que este tema no existe. Linfen tosió y continuó. Sistema, de verdad, en esta situación, no te lo estoy diciendo, es verdad, es realmente lo que deberías. Es tu turno para montar al Salvador solo. He creado una excelente oportunidad para ti. Debes aprovecharla. Como sistema, si no te levantas ahora, ¿cuándo esperarás? Antes de ti se actualizó automáticamente. Ahora actualizas de nuevo, ¿está bien? En resumen, no puedo estar encerrado en la celda de un hombre hambriento y sediento. Esto no está en absoluto bien. Y si realmente soy jodido por un hombre, como sistema, ¿todavía tienes dignidad? Jaja, el sistema se rió tanto. Con un anfitrión como tú, ¿cómo puede este sistema tener dignidad? Si este sistema no hubiera podido desagregarlo por iniciativa propia, habría cambiado de host. Hace mucho tiempo normalmente no sabes cómo luchar para volverte más fuerte, pero ahora que las cosas han llegado a un punto crítico, ¿sientes que tu fuerza no es suficiente? Mírate, también podrías llamar papá a la otra persona, tal vez la otra persona sea misericordiosa y te deje ir. Joder, sistema, ¿cómo te atreves a humillarme? ¿De verdad crees que no puedo escapar por mi cuenta? ¿De verdad crees que eres mi último recurso? Incluso en las profundidades de la desesperación, Linfen todavía está orgulloso. Sistema. ¿No es así? ¿Tonterías? Por supuesto que no. Solo quiero darte la oportunidad de presumir frente a los lectores, pero no puedes entenderlo tú mismo, así que hazte a un lado y mira cómo puedo hacerlo sin usar un cuchillo o un... Solo pídele a Kizaru que me despida obedientemente. Cuando me despidas, también debes decirme. Adiós. Linfen sacudió su cabello. Aunque Kizaru lo estaba cargando, todavía no podía perder su belleza. Después de todo, la mayoría de las lectoras de este libro vienen aquí por su apariencia. No importa si eres fuerte o no, ser guapo es una cuestión de toda la vida. Sistema. Yey. ¿Qué tal si te vas? ¿Olvidaste decir tío, por favor vuelve la próxima vez? ¿Estás tratando al cuartel general de la marina como a un puto burdel? Después de quejarse, el sistema desapareció. El siguiente es el momento de alardear de Linfen. Ejem, ¿qué pasa con eso, Kizaru Kun? ¿Estás cansado de cargarme? ¿Por qué no me bajas y puedo caminar solo? Linfen miró a Kizaru y dijo con una sonrisa. Además, no lo eres. ¿Te lastimaste la cintura? Si me targas, puedes tirar de la herida y empeorarla. Cuando llegue el momento, Linfen le dio a Kizaru una mirada que todos los hombres entenderían. Kizaru pensó por un momento y bajó a Linfen. De todos modos, ya estaba esposado, pero no creía que Linfen aún pudiera escapar de sus narices. Pero, ¿este tipo realmente lo llamó Kizaru Kun? Esta es la comadreja dándole saludos de año nuevo a la gallina. No es una buena idea. Después de todo, Linfen siempre lo llamó viejo Kizaru antes. Ser tan educado por un momento dejó a Kizaru un poco aturdido. Niño, no creas que si eres cortés conmigo, te dejaré ir. Eso es imposible. Kizaru empujó a Linfen y le pidió que siguiera caminando hacia adelante. Los pasillos de esta prisión están un poco oscuros y las luces de los pasillos parpadean mucho. Linfen se quedó sin palabras. Si la marina tiene tan pocos fondos militares, ¿por qué no reemplazar las luces de la prisión si se estropean? Por supuesto que no. Esto es intencional por parte de la marina. Después de todo, en un ambiente oscuro, las luces intermitentes harán que la gente se sienta muy incómoda. ¿Es esto algún tipo de tortura de prisioneros por parte de la marina? Quizá, vayamos directo al grano. Linfen sabía que si no lo decía ahora, tal vez no tendría la oportunidad de decirlo cuando lo metieran en la celda, así que tuvo que decirlo rápidamente, conozco tu secreto. En realidad es un agente encubierto del ejército revolucionario, ¿verdad? Kizaru dijo, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Le pasa algo a este niño? ¿Dónde escuchaste rumores tan poco confiables? Soy un buen almirante, pero trabajo como agente encubierto para el ejército revolucionario. El ejército revolucionario es una organización tan rota que ni siquiera pueden permitirse un barco mejor. ¿Pueden pagar mi salario? Sin mencionar la posición de este anciano, no importa cómo la consigas, es un barco lleno de petróleo y agua, y mucho menos trabajar como agente encubierto para el ejército revolucionario, incluso como líder del ejército revolucionario, no lo hará. Al ver la expresión de sorpresa de Kizaru, Lin Fen también quedó atónico y pensó para sí mismo. ¿Es posible que las suposiciones de los internautas en la vida anterior fueran correctas? ¿Este tipo con una ceja siniestra es realmente un agente encubierto? Aunque no lo era. Como agente encubierto, no sabía que Lin Fen era un agente encubierto. ¿De dónde sacó Fen los chismes? Pero, Kizaru decidió montar un espectáculo para burlarse del pequeño Lin Fen. ¿Tú, cómo supiste que soy un agente encubierto? Kizaru parecía asustado, como si alguien hubiera revelado su secreto, y tenía una expresión de pánico en su rostro. Con esta mirada, parecía muy asustado. Es tan realista. ¿Lin Fen quedó atónito es esta actuación exagerada? Después de todo, también eres almirante de la marina. ¿Por qué nunca has visto nada en el mundo antes que tú y estás tan sorprendido, asustado y preocupado después de que te expuse? La cuestión es que soy un pirata, incluso si digo la verdad de que usted, un almirante naval, es un agente encubierto del ejército revolucionario, ¿nadie tiene por qué creerlo? El Sengoku o los principales líderes del gobierno mundial elegirían creerlo que él, un pirata, dijo. Lin Fen pensó que era imposible. Y él podría pensar en esto, pero a Kizaru no se le ocurriría. Este es un veterano que lleva décadas inmerso en la burocracia, debería saber todo tipo de cosas mejor que él, ¿no? Entonces, según la inferencia anterior, solo hay una verdad. Kudo Shinichi y Kaitou Kid son la misma persona. Tacha el frente, solo hay una verdad, y es que Kizaru está actuando. Después de todo, este tipo siempre dice que tiene miedo cuando ve a alguien y luego lo patea como si fuera una supernova. Espera, cuando se trata de gritar al conocer gente, parece que el viejo no le dijo eso. Maldita sea, estoy tan desesperado. No, tengo que pedirle a Kizaru que me compense. Lin Fen miró a Kizaru y dijo enojado. Kizaru, escuché que tienes miedo cuando ves gente. ¿Por qué no te escuché decírmelo? ¿Esto me menosprecia? No, tienes que compensarme. Vamos, me quedaré aquí esperando que digas, capítulo 92. Niño, ¿tienes tres años? ¿Tan infantil? Kizaru, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Este niño tiene una enfermedad mental? Estaba tan asustado que en realidad le pidió que le dijera algo. No solo está enfermo, sino que también está gravemente enfermo. Date prisa y sigue caminando, no tengo tiempo para jugar juegos tan aterradores con un niño como tú. Kizaru levantó la pierna, preparándose para patear el trasero de Lin Fen. Como resultado, Lin Fen lo esquivó rápidamente y se sentó directamente en el suelo. No, tienes que gritar, de lo contrario no podré levantarme de estar sentado aquí. Dijo Kizaru, punto punto punto. Niño, ¿eres demasiado infantil? ¿Aún eres un niño de tres años? Si no te levantas y caminas, no me culpes por actuar. Eh, no digas que solo estás haciendo algo, incluso si estás haciendo algo, no me iré. Lin Fen solo estaba jugando una mala pasada. No es un perezoso. ¿Tonterías? Si no quieres ser un sinvergüenza, ¿por qué no tomas la iniciativa de entrar en una celda llena de hombres hambrientos y luego tomas la iniciativa de levantar el trasero? Eso es imposible. Por tanto, la puerilidad es pueril y los sinvergüenzas son sinvergüenzas. Quiere retrasarse. Aunque a Kaido le resulta casi imposible salvarlo. Según el escenario del mundo pirata antes de viajar en el tiempo, absolutamente nadie podría derrotar a Sengoku y Garp formando equipo. Por lo tanto, en una batalla uno contra dos, Lin Fen nos mostró optimista acerca de Kaido. Como Kaido no pudo salvarlo, no tuvo más remedio que salvarse a sí mismo. Pero, realmente no podía pensar en una manera de lograr que Kizaru lo dejara ir. Por desgracia, ¿realmente se arruinará mi reputación de toda la vida en esta prisión del cuartel general de la Marina? Dios, ¿todavía tienes algo de justicia? Tierra, ¿todavía tienes geografía? Soy un hombre tan guapo, ¿de verdad estás dispuesto a dejar que me torturan así? Se dice que las bellezas están destinadas a tener una mala suerte, ¿será que lo mismo ocurre con los hombres? Celos, todos ustedes están celosos de guaguo. Mocoso, ¿realmente me estás obligando a actuar? En la mano de Kizaru, la espada Tian Conjun estaba sostenida en sus manos en algún momento, y la hoja apuntaba al cuello de Lin Fen. Al ver esto, Lin Fen no tuvo miedo, sino que estiró el cuello hacia adelante, señaló su cuello y dijo, Vamos, corta aquí, corte fuerte. Si frunzó el ceño y digo dolor, simplemente iré a la prisión. Y recoger jabón obedientemente. Kizaru dijo, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Bien, entonces esto es lo que le preocupa a este niño. Parecía haberle dicho a Lin Fen antes que arrojaría a Lin Fen a una celda llena de hombres hambrientos que no habían conocido el sabor de la carne durante diez años, pero eso en realidad fue solo para asustar a Lin Fen. Esto es obvio. Después de todo, este es el cuartel general de la marina. Aunque el cuartel general de la marina tiene una prisión, todas las prisiones aquí se utilizan como lugares de detención temporal. ¿Cómo es posible encarcelar a un hombre hambriento y sediento durante diez años? Todos los piratas que sean capturados en el cuartel general de la armada solo serán encarcelados aquí temporalmente y luego escoltados a Impel Down City a la vez. O simplemente encuentra un momento para sacarlo y matarlo. No hay posibilidad de que lo detengan por mucho tiempo. Y mucho menos diez años, no muchos pueden ser detenidos ni siquiera por un mes. Después de todo, el cuartel general de la marina no es un lugar dedicado a retener prisioneros. Niño, está bien, sé lo que piensas. Levántate rápido. Te mentí antes. No existe un hombre grande que haya tenido sed durante diez años. Este es el cuartel general naval, no Impel Down. ¿Dónde está? ¿Hay tantos prisioneros mayores? Wang Yuan sacudió la cabeza y le dijo a Lin Feng. No lo creo. Sin embargo, respondió Lin Feng directamente. Kizaru, joder, muchacho, te estoy poniendo cara, ¿verdad? La espada Tian Kong Yun en la mano de Kizaru se estiró hacia afuera, esta vez Lin Feng no la esquivó, la espada Tian Kong Yun estaba a punto de penetrar el pecho de Lin Feng. Pero de repente hubo un boom. La violenta explosión hizo temblar toda la mazmorra. Kizaru también perdió el equilibrio debido al temblor del suelo. La espada Tian Kong Yun en su mano se desvió del pecho de Lin Feng y se insertó en el suelo. ¿Qué pasó? ¿Un terremoto? Preguntó extrañamente Lin Feng. Jaja, ¿terremoto? Kizaru sacudió la cabeza, es solo el impacto causado por la batalla entre tres monstruos. Después de que Kizaru dijo esto, Lin Feng entendió. ¿Resultó ser causado por la pelea entre Kaido y Sengoku Garp? Sí, después de todo, todas ellas son las principales potencias del mundo. Aunque se trata de una mazmorra a decenas de metros de profundidad bajo tierra, no es imposible que sus fluctuaciones de batalla se transmitan aquí. Por cierto, la lucha es tan feroz afuera, ¿por qué no sales y ayudas? Lin Feng miró a Kizaru y dijo con una sonrisa. ¿Sabes que Warling States y Garp tienen más de 70 años? Como como dice el refrán, los viejos empujan, ah, viejo. Si pierdes contra los jóvenes y fuertes, tal vez realmente no puedas vencer al joven y fuerte Kaido. Si no sales a ayudar ahora, será demasiado tarde para que ayudes cuando Sengoku y Garp sean derrotados. Para entonces, me temo que todo el cuartel general de la marina será derribado. Niño, ¿piensas demasiado bien en Kaido, no? Él derrotó al equipo de Sengoku y Garp. ¿Arriba? ¿De verdad crees que es tan asombroso solo porque lo llaman la criatura más fuerte del mundo? Nadie puede derrotar a esas dos personas. Están uniendo fuerzas, así que niño, deja de soñar. Además, es difícil para dos. Puños para derrotar a cuatro manos, por lo que Kaido está destinado a ser capturado. Además, en términos de edad, ¿qué tan joven puede ser Kaido? Kizaru sacudió la cabeza, está bien, levántate rápido y ve a la prisión conmigo. No, no tengo tiempo para acompañarte a perder el tiempo por aquí. ¿No hay tiempo? Lin Feng miró la herida en la cintura de Kizaru y luego dijo, Otir te tengo prisa. ¿Quieres ver a un médico? De hecho, los riñones siguen siendo muy importantes para los hombres, aunque ya seas un anciano. Cállate, ¿no es porque tú, un bastardo, estás planeando un ataque furtivo? Kizaru miró a Lin Feng. Niño, no puedes levantarte. Si no te levantas, te mataré yo mismo ahora mismo. Cuanto más pensaba en ello, más se enojaba. A Kizaru ni siquiera le importaba su dignidad y amenazó con matar a Lin Feng. Lin Feng, punto punto punto. Miró la expresión de Kizaru y sintió que el anciano parecía estar diciendo la verdad. Inmediatamente se dio unas palmaditas en el trasero y se puso de pie. Le sonrió a Kizaru y le dijo, Jaja, viejo, realmente eres demasiado mayor. ¿Cuántos años tienes para ser irrespetuoso? No estoy simplemente sentado en el suelo para descansar. Es como soy tan viejo. ¿Es lo mismo que no cooperar contigo? Dime en qué prisión vivo y prometo cooperar contigo incondicionalmente. Kizaru le dio a Lin Feng una mirada fría, no dijo nada y solo le pidió que ve más profundo. Después de caminar unos minutos más, Kizaru se detuvo. Abrió una celda y le dijo a Lin Feng. Entra, niño. Capítulo 93. La sociedad es muy simple, pero la gente es complicada. Lin Feng se paró en la puerta de la celda y miró hacia adentro. Buen chico, no importa si no hay cama, pero ni siquiera hay un baño. ¿Por qué los prisioneros no necesitan hacer sus necesidades? ¿Qué estás esperando todavía? Tráeme rápido. Kizaru extendió su mano y empujó a Lin Feng en la espalda. Lin Feng fue empujado hacia adentro de repente y casi cae al suelo. Cuando Lin Feng se dio vuelta y quiso regañar a Kizaru por ser demasiado grosero, Kizaru ya había cerrado la puerta y desapareció de la vista de Lin Feng. Lin Feng tuvo que reprimir muchas palabras sucias antes de poder maldecirlas. ¡Qué mala suerte! Lin Feng miró la celda vacía y había un desagradable olor a humedad en el aire. El piso estaba completamente cubierto de polvo y no lo habían limpiado en un tiempo desconocido. Pero sí, después de todo es una celda de prisión, por lo que los requisitos no pueden ser demasiado altos, ¿verdad? Si las celdas de la prisión estuvieran decoradas como un hotel, las personas que se entregaran podrían pasar por la puerta de la justicia. ¿Rumble? En ese momento, llegó otra vibración violenta. Se sacudieron trozos de polvo del techo debido a la vibración, lo que provocó que Lin Feng estornudara ruidosamente. ¡Ah! Después de estornudar y frotarse la nariz, Lin Feng no sabía qué hacer. No hay nadie en esta celda con quien pueda siquiera hablar. Muy aburrido. ¡Ay! Espero que atrapen pronto a Kaido para que pueda tener un compañero de celda. Si Kaido, que estaba peleando afuera, supiera lo que estaba pensando Lin Feng, me pregunto si se daría la vuelta y se iría de inmediato. Estoy peleando desesperadamente afuera, ¿por qué diablos me maldices por ser atrapado pronto? Por favor, sé un ser humano. Lin Feng tiró con fuerza de la cadena que tenía en la mano y descubrió que la fuerza de la cadena era un poco exagerada como podía seguir rompiéndola. Piénselo, si la cadena pudiera romperse fácilmente, ¿no podrían escapar demasiadas personas de la prisión? Así sin más, pasó el día. Pero la batalla afuera aún no ha terminado. Mientras dormía, Lin Feng se despertaba de vez en cuando por vibraciones repentinas. ¿Qué diablos, vas a dejar de dejar dormir a la gente? Después de que Lin Feng se despertó nuevamente, golpeó la puerta de hierro con enojo. La puerta de hierro también crujió y tembló. Sistema, sistema, ¿estás ahí? ¿Salir y charlar? Le gritó Lin Feng al sistema en su corazón. ¿Realmente, permanecer en un ambiente tan oscuro con las luces afuera parpadeando de vez en cuando es realmente una tortura? Ah. Sin embargo, el sistema no le respondió. Lin Feng maldijo en su corazón. Este bastardo debe haberse sumergido en el sistema madre. Ni siquiera le prestó atención al anfitrión. Es demasiado. Toca, paso, paso. En este momento, se escuchó un sonido proveniente del pasillo distante. El sonido de pasos. Lin Feng sintió un escalofrío en su corazón. Pensé. ¿Quién será? Jefe, soy yo, Alexander. Después de un rato, un marinero con uniforme azul marino apareció frente a Lin Feng. Miró a Lin Feng y dijo alegremente. Jefe, ha sufrido en prisión. Si puede, realmente quiero tomar tu lugar en esta prisión oscura. Alexander caminó hacia Lin Feng, agarró las barandillas de hierro con ambas manos, se arrodilló en el suelo y miró el rostro demacrado de Lin Feng, lleno de dolor. Lin Feng, punto punto punto. Entonces que, Alexander, deja de lado tu expresión de angustia, tu expresión me hará pensar en algunas cosas no tan buenas. Lo principal es que la expresión de Alexander cuando lo miró era realmente raro de fundamento. Estaba realmente preocupado de que Alexander se sintiera atraído por su hermosa apariencia, especialmente porque sus manos todavía estaban encadenadas. Si Alexander intentaba forzarse, podría, simplemente derramar lágrimas de humillación, y luego soportarlo en silencio? ¿Recuerda de algo malo? ¿Qué quieres decir? Alexander mostró una expresión simple, diciendo, no entiendo. Olvídalo, no es importante. Lin Feng sacudió la cabeza y le dijo a Alexander. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasa si te descubre otra marina? Tú eres mi jefe y te atraparán. Si no lo hago, no he venido a verte, entonces sigo siendo un ser humano. Dijo Alexander seriamente, aunque los dos solo habían hecho un acuerdo verbal antes, se convirtió en el subordinado de Lin Feng, y Lin Feng lo ayudó a ingresar a la marina. Vista desde el arriba, gana poder con este acuerdo verbal, ahora podría fingir que no había pasado nada. Pero Alexander dijo que una vez que eres el jefe, siempre serás el jefe. La traición es imposible. Tan recto. Jaja, acabamos de tener un trato verbal antes, pero ahora que me atraparon, ¿todavía estás dispuesto a ser mi subordinado? Lin Feng siempre sintió que era un poco imposible. Después de todo, la transacción anterior le había permitido a Alexander ingresar a los rangos más altos de la armada, y el papel de Lin Feng no debería ser de utilidad después de la batalla con Alexander de ayer. En ese momento, Alexander no podía cumplir con el acuerdo anterior en absoluto. Después de todo, una estrella en ascenso en la marina que era favorecida por el nivel más alto de la marina estaba destinada a tener un futuro brillante. ¿Por qué debería continuar involucrado con un pirata como él? Si alguien lo descubre, las consecuencias serán graves. Por supuesto, jefe, sin usted, ¿cómo habría entrado en la visión de alto nivel de la marina? Puede que todavía sea sólo un soldado que patrulla el cuartel general de la marina durante varios años, y luego, con un poco de acumulación, en los siguientes 20 o 30 años. Durante ese tiempo, me asignaron como oficial de nivel medio en una base naval estacionada en todo el mundo. Esta puede haber sido mi vida original. Pero debido a tu apariencia, ahora me he convertido en el aprendiz del general Kizaru, e incluso he sido ascendido al tercer nivel, ya no soy un soldado de tercera clase, sino un cabo, y ya soy un oficial. Y el general Kizaru también me prometió que en sólo 5 años, podré al menos alcanzar el nivel de mayor general, 10. En el próximo año, puede que incluso suceda directamente al abdicado Kizaru y me convierta en almirante. 10 años, hasta 10 años, puedo convertirme en almirante. Todo esto es gracias a tú, jefe. Entonces, en esta vida, yo, Alejandro, él nació como el jefe y murió como el fantasma del jefe. Incluso si me convierto en almirante en el futuro, mi identidad más importante sigue siendo tu subordinado, los 7. Pecados mortales de los celos, Alejandro de la antigua Macedonia. Esto no cambiará incluso si mueres. Alejandro le juró a Lin Feng. Lin Feng, punto punto punto. La lealtad de Alexander impresionó a Lin Feng. Originalmente, simplemente plantó las semillas de manera casual en la marina y ni siquiera estaba seguro de que daría frutos. Pero no esperaba que el primer día que lo encarcelaran, vendría y le juraría lealtad. ¿Todas las personas en el mundo pirata son tan simples? Capítulo 94 Acaínu, lo siento, perdí tu puesto como mariscal, no me lo agradezcas. Alexander, felicidades por aprobar con éxito mi prueba y unirte a la organización más grande del mundo. Los 7 pecados capitales. Ahora, confirmo oficialmente tu identidad como los 7 pecados capitales de los celos. Lin Feng se levantó lentamente, mirando a Alexander. Condescendientemente, dijo seriamente. Sí, la razón por la que me capturaron fue en realidad solo para probar tu lealtad. ¿Realmente no crees que solo Kizaru pueda atraparme, verdad? Eso es imposible. Finge, Lin Feng habla en serio. Estoy destinado a convertirme en el hombre que posee el mayor poder del mundo. Mi objetivo son las estrellas y el mar. ¿Cómo puedo quedar atrapado en una simple prisión? Entonces, si quieres seguirme, ¿confiarás? ¿Solo por lealtad? No es suficiente. También necesitamos fuerza y poder. Como la organización más poderosa bajo mi mando, ¿cómo pueden los 7 pecados capitales permitir que un pequeño marine de tercera clase sirva como soldado raso? Ejem, un, jefe, ya soy cabo y recordó Alexander. Cállate, no es importante. Lin Feng miró ferozmente a Alexander, ya seas un soldado de tercera clase o un cabo, todos son basura para mí. Si quieres hacer cosas por mí con sinceridad, entonces sube. Duro, sube con todas tus fuerzas, haz lo que sea necesario por el poder y sacrifica todo por la fuerza. Solo cuando alcances el puesto de mariscal de la marina estarás calificado para serme verdaderamente real, ¿entiendes? ¿Seguido? Entendido, soltó, y Lin Feng liberó un fuerte aura dominante. En un instante, Lin Feng fue sostenido por una estatura incomparable. Frente a Lin Feng, Alexander se sintió tan pequeño como una hormiga. ¡Guru! Tragó a Alexander y se sorprendió por el impulso de Lin Feng, y se arrodilló en el suelo involuntariamente. Por un momento, Alexander tenía muchas ganas de gritar. El jefe es poderoso, el jefe es increíble, el jefe 666, jefe, por favor usa tus poderes mágicos. Después de un rato. Alexander preguntó, jefe, ¿está listo para irse ahora? En opinión de Alexander, dado que Lin Feng decidió ser arrestado para probar su lealtad, ahora que ha demostrado su lealtad, la prueba debería haber terminado. Ahora que la prueba ha terminado. Terminado, no hay necesidad de que Lin Feng continúe en esta celda desolada, ¿verdad? Ni siquiera hay necesidad de quedarse en el cuartel general de la marina, ¿verdad? Lin Feng, punto punto punto. Maldita sea, ¿cómo debería responder a esto? Lo que pone a prueba la lealtad y no prueba la lealtad es solo una excusa que puso al azar, y solo un joven simple como Alexander lo creería. Ejem, eso es, no tengas prisa. Lin Feng agitó la mano y le dijo con una sonrisa a Alexander. Kaido todavía está peleando ahora. Ese tipo es un maníaco luchador. Si salgo ahora, lo haré. Molestarlo. Si pelea, no estará contento. Después de todo, él también es mi suegro, así que todavía tengo que considerar su estado de ánimo. Así que será mejor que espere a que termine de pelear antes de salir. No te preocupes. Pero sigue luchando. Baja, Lord Kaido, ¿puede ser derrotado? Cuando dijo esto, Alexander fue un poco cauteloso, temiendo que Lin Feng se sintiera infeliz. Después de todo, Lin Feng también dijo que Kaido es su suegro. Dijo que el suegro de Lin Feng sería derrotado y que parecía natural que Lin Feng no estuviera contento. Pero como leal hermano menor de Lin Feng, tenía que hablar. Porque si Lin Feng tiene demasiadas esperanzas en Kaido, pensando que Kaido puede derrotar a los estados en guerra y los esfuerzos conjuntos de Garp, y hace un juicio equivocado, eso sería malo, así que incluso si eso hace infeliz a Lin Feng. Me alegro, también se le debe recordar. Esta es la integridad básica de un hermano menor. Realmente quiere hacer cosas por Lin Feng, en lugar de ser un lagayo que solo sabe alagar. Xavi, ¿siento que estás tratando de concebirme? Oh, Kaido perderá. Se burló a Lin Feng, tiró la cadena hacia atrás, luego se dio la vuelta, se puso las manos detrás de la espalda y le dijo pretenciosamente a Alexander. ¿Y qué? Kaido será derrotado. Esto es de esperarse, pero, Alexander, ¿quién crees que soy? ¿Crees que vine al cuartel general de la armada para confiar en Kaido? No, Kaido nunca fue mío. Baker, en el por el contrario, soy el patrocinador de Kaido. ¿No lo entenderá el propio Kaido? Aunque ahora el mundo lo considera el más fuerte en una pelea uno contra uno, esa es una pelea uno contra uno. Esta es la... Desde el principio hasta el final, Kaido no pensó que pudiera ganar, pero aún así vino. ¿Por qué? ¿Vino a morir? Por supuesto que no, entonces es porque tengo la columna vertebral para él. Incluso si pierde, puedo sacarlo del cuartel general de la marina fácilmente. Si la marina no hubiera estado dentro mi plan, en el momento en que entré al cuartel general de la armada, este edificio al otro lado del el cuartel general de una enorme fuerza frente a innumerables piratas ha sido borrado del mapa mundial. Eso es todo, puedes retirarte. Lin Feng agitó su mano a espaldas de Alexander. Esta postura le pareció la más apropiada. Solo estás presumiendo, así que no actúes precipitadamente. Alexander quedó impresionado por la actitud dominante de Lin Feng. Efectivamente, este es el jefe que yo, Alexander, reconozco. Es inconfundible. Ni siquiera es despreciado por el cuartel general de la marina. Simplemente es demasiado poderoso y aterrador. Estando detrás del jefe, me temblaban las piernas. Si algún día puedo dormir en la misma cama que mi jefe, no me arrepentiré aunque muera. Desafortunadamente, pensé que el jefe fue realmente atrapado antes y deliberadamente robé la llave de la prisión para dejarlo salir. Ahora que lo pienso, soy tan estúpido que ni siquiera el cuartel general de la marina lo toma en serio. Jefe, ¿cómo puedo quedar atrapado en una simple cadena y una simple prisión? Alexander miró el celular y las llaves en su mano y sacudió la cabeza, Oh, en comparación con el nivel del jefe, todavía estoy muy por detrás. Jefe, lo siento, me equivoqué, de hecho te subestimé. Así, maldita sea. Ta, ta, ta. Alexander se dio una fuerte palmada en la boca con la mano. Lin Feng dijo. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. De espaldas a Alexander, cuando escuchó a Alexander darse una bofetada, de repente sintió que había ido demasiado lejos y había causado un gran daño a una mente simple como Alexander. Alexander, sin embargo, no tenía intención de detenerlo. El jade no puede convertirse en un arma si no está pulido, y un hombre no puede convertirse en rey a menos que sea derrotado. ¿Qué persona poderosa no empezó siendo golpeada? Si quieres aprender a golpear a alguien, primero debes aprender a ser golpeado. Este es el famoso dicho de Zoushuren. Capítulo 95 Montar a Kaido y vencer a Kaido. Cuartel general naval colapsado. Está bien, deja de pelear. Te perdono. Al ver que la cara de Alexander estaba casi hinchada, Lin Feng tuvo que detenerlo. Debo decir que el pequeño frente a mí es realmente demasiado honesto. Todavía te golpeas tan fuerte. Lin Feng se dio la vuelta en secreto y miró antes, y descubrió que las comisuras de la boca de este tipo estaban sangrando. Tsk, 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 eres demasiado cruel contigo mismo. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te haga de gracias. Por desgracia, al pensar en esto, la imagen de Xavi de Lin Feng apareció de repente en su mente y pensó, Xavi, Xavi, ¿la has visto? Tú también eres un hermano menor, otros trabajan muy duro, ¿y tú? ¿Solo halagador? Realmente, no es que me guste lo nuevo y no me guste lo viejo. Si no puedes trabajar duro en el futuro, no me culpes por cambiar de perro. Gracias, jefe, gracias, jefe. Después de escuchar a Lin Feng decir que se había perdonado a sí mismo, Alejandro siguió agradeciéndole, como si un ministro que había cometido el crimen de engañar al emperador hubiera sido perdonado por el emperador. Fue realmente bueno conviértete en un ser humano. Una persona tan buena hace que Lin Feng no sepa qué decir. Porque Alejandro no hizo nada malo e incluso hizo un buen trabajo. Cuando estuvo encarcelado todavía quería robar la llave para salvarlo. ¿Qué tipo de comportamiento fue este? Esto es completamente como tratarlo como a un padre biológico. No, incluso si es su padre biológico, la mayoría de las personas no irán a la cárcel por su padre biológico. Después de todo, es algo malo. Mi padre biológico no me salvó y él mismo se involucró. Si alguien descubriera algo como un robo en una prisión, incluso si no fuera un delito capital, tendría que ser encarcelado por lo menos 10 u 8 años. En cuanto a Alexander, que era un marino, tenía un futuro brillante, especialmente porque el oficial de robos en la prisión no tuvo nada que ver con él, si, tal vez sea castigado con una pena adicional por conocer la ley y violarla. Pero Alejandro lo hizo con determinación. Si no hubiera sido un hombre, se habría sentido impulsado a casarse con él. Y en este momento. En tierra, en la plaza frente al cuartel general de la armada, la batalla continúa. Kaido, te pedí que destruyeras el cuartel general de la armada. Te pedí que destruyeras el cuartel general de la armada. Dime, ¿todavía te atreves a destruir el cuartel general de la armada? Se vio a Gar cabalgando sobre Kaido, golpeándolo uno tras otro. Golpeó a Kaido en la cabeza. Este estilo de lucha es realmente difícil de ver. Los que sabían sabían que se trataba de un héroe naval luchando contra la criatura más fuerte del mundo, mientras que los que no lo sabían pensaban que eran dos sinvergüenzas. ¿Será que este es el llamado retorno a la naturaleza? Cuando tu fuerza alcanza un cierto nivel, ya no necesitas depender de movimientos maravillosos, movimientos geniales o nombres de habilidades increíbles. Todo lo que necesitas es una simple a plana y una colisión de puño contra carne. Pues parece que Zoro todavía está cerca de ser el mejor del mundo, Zoro. ¿Te molesta que me guste poner nombres ridículos a mis movimientos? Pendejo Garth, ¿me has golpeado lo suficiente? Apártate de mi camino. Siguió mirando al tipo que cabalgaba sobre él. Lo estaba golpeando salvajemente. Kaido apretó los dientes y empujó su rodilla con fuerza. Garth no estaba preparado y fue golpeado directamente en el estómago. Luego todo su cuerpo fue empujado en el aire. Finalmente, Kaido extendió su mano y sostuvo al Kaido a un lado. Mace, se puso de pie y golpeó con fuerza el palo hacia Garth en el aire. ¡Ay, ay! Se balanceó un palo y se formó instantáneamente una onda de choque dominante extremadamente grande. Garth estaba en el aire y no tuvo tiempo de esquivarlo. Todo su cuerpo fue golpeado por la violenta onda de choque. Su cuerpo era como un meteoro, que instantáneamente atravesó el cielo nocturno y desapareció ante la vista de Kaido. ¿Garp? Cuando los estados en guerra vieron esta escena, golpeó el suelo con enojo, dejando una enorme marca de bofetada en el suelo. Aunque sabía que Garth definitivamente estaba bien, ver cómo golpeaban a su antiguo camarada todavía lo hacía sentir mal. Pero se olvidó de la escena en la que Garth cabalgaba sobre Kaido y lo golpeaba salvajemente. Si realmente quieres contar, Garth aún obtuvo ganancias. Kaido. Ya sin preocuparse por Garth, Sengoku miró a Kaido y gritó. Bastardo, te voy a matar. Sengoku, te devolveré esto intacto. Kaido le estrechó la mano sosteniendo una maza, rugió en el período de los reinos combatientes. No, se decía que era una maza, pero ahora se ha convertido en un bate de béisbol. Porque los golpes de la maza se habían suavizado durante mucho tiempo en batallas anteriores. Al igual que las castañas de agua en la vida, con el tiempo la realidad las eliminará. Así que es mejor acostarme, mientras no tenga castañas de agua, la realidad no podrá suavizar mis castañas de agua. Sengoku, sigue mi movimiento, ríndete al tercer mundo, Jinaraku. Kaido lanzó su último movimiento y rápidamente corrió hacia Sengoku, luego saltó alto, haciendo girar sus colmillos en el aire, no, palo de béisbol, envuelve al dominante. Domina la energía alrededor del bate de béisbol y usa el poder de la caída del cuerpo para golpearlo con fuerza con el palo. Antes de que cayera la barra de hierro, ya se había formado una violenta onda de choque y la presión llegó a los estados en guerra. Como si la mampostería en el suelo fuera golpeada con fuerza, se rompió directamente en pedazos de grava y salpicó por todas partes. Kaido, ¿es este tu truco más fuerte? ¿Qué pasa si lo afronto de frente? Soy un mariscal de la marina. La gloria de la justicia no me permite esquivarlo en lo más mínimo. Los estados combatientes tomaron una pose. Incluso en la noche oscura, la luz dorada en todo su cuerpo aún no se atenuaba. El color del señor supremo de los estados combatientes estaba sostenido en sus manos. Frente a la placa de hierro que caía desde una altura, los estados combatientes dejaron el pie en el suelo, pie derecho en el suelo, da un paso atrás con los pies, pon tu cuerpo en estado de boxeo, acumula fuerza y luego y en el momento en que tu fuerza esté en su punto máximo, golpea ferozmente. Después de hacer todo esto, el siguiente paso queda a la voluntad de Dios. ¡Bang! El puño tembló como un trueno, y cuando golpeó, el aire detonó y explotó. Al igual que el impulso de un tifón de nivel 20, elevándose directamente hacia el cielo, la luz dorada de Buda se elevó hacia el cielo, como para atravesar la oscuridad e iluminar la luz. El impacto del puño y la barra de hierro, la colisión entre los colores del señor supremo, sólo por un momento y, hizo que todo el cuartel general de la marina temblara violentamente. El mar a lo lejos provocaba olas interminables y el agua turbulenta bañaba la costa. Inumerables marineros que se escondían en los rincones y temblaban también se sorprendieron por el fuerte impacto y se desmayaron. El edificio de justicia no muy lejos también comenzó a aparecer grietas en forma de telaraña durante este impacto, cubriendo densamente todo el edificio. El tembloroso edificio de justicia parecía ser destruido en cualquier momento, y como el centro de la batalla de las dos personas, en la plaza, debido al choque entre ambos, mostró directamente un enorme pozo de decenas de metros de profundidad y cientos de metros de ancho, en el pozo chocaron puños y barras de hierro. Tantos en Goku como Kaido apretaron los dientes ferozmente, se miraron con ojos despiadados y usaron su último y más fuerte poder para destruir a la otra parte. Parecía que este era el golpe final para ellos dos. He apostado toda mi fortuna en este único golpe. Capítulo 96 Gap Kaido, ¿qué le vas a hacer a mi Sengoku? Joder, ¿qué pasó? De repente, toda la prisión se sacudió y Linfen casi fue derribado. Afortunadamente, Alexander se ha ido. De lo contrario, sería vergonzoso. Después de todo, frente a Alejandro, se había disfrazado de Invencible. Si cayera debido a un impacto violento, realmente no tendría vergüenza de vivir. Sistema Anfitrión, eres demasiado humilde. ¿Cómo puede un hombre desvergonzado como tú no sobrevivir debido a la vergüenza? Es posible. Imposible. Linfen Oye, eres un sistema roto. No apareciste cuando quería charlar contigo cuando estaba aburrido. Ahora, cuando apareces, ¿me entierras? ¿Qué? ¿Te sientes bien? Enterrarme, ¿verdad? Sistema Sí, muy genial. Linfen Lárgate de aquí. En el suelo, la batalla continúa. Pero mirando la situación, ¿algo parece un poco malo durante el período de los reinos combatientes? Después de todo, ¿es solo una barra de hierro? HMPH, veamos quién se atreve a decir para qué necesito esta barra de hierro. Bueno, en realidad, la diferencia es que en el período de los reinos combatientes, usó un puño, mientras que Kaido usó dos manos para sostener la barra de hierro y aplastarla. Hacia abajo. La fuerza de ambas manos debe ser es más fuerte que una mano. Es comprensible que Sengoku no pueda aguantar Sengoku, arrodíllate ante mí, jajaja. Kaido pareció ver que Sengoku no podía aguantar más y se rió salvajemente, su cuerpo en el aire comenzó a seguir ejerciendo fuerza sobre la barra de hierro, tratando de tirar. Sengoku fue aplastado contra el suelo. Frente al poder continuo de Kaido, Sengoku mostró una persistencia aterradora pero la persistencia de la fuerza de voluntad no puede convertirse en fuerza justo cuando Sengoku estaba a punto de perder toda resistencia, sus ojos de repente miraron detrás de Kaido. Allí un hombre pisó coloridas nupes auspiciosas y corrió hacia este lado. Ese cuerpo majestuoso muestra que la otra parte es definitivamente un héroe incomparable. Zixia. ¿Está aquí el gran sabio para casarse conmigo? Pendejo Kaido, ¿qué vas a hacer durante mi período de los reinos combatientes? Garp se puso de pie rápidamente y le rugió a Kaido. ¿Qué? Kaido se quedó atónito, se dio la vuelta y vio a Garp caer del cielo en este momento, Sengoku dobló las piernas, rápidamente retrajo el puño que chocó con la barra de hierro y luego agitó el puño con fuerza, golpeando a Kaido en la cara. Pfft, con un golpe, Kaido fue lanzado al aire y su saliva salió a borbotones en Goku, ¿no sigues la ética marcial y me atacas furtivamente? Dijo Kaido con los dientes apretados después de ser lanzado al aire en ese momento, Garp en el aire se elevó para tomar el control. Garp juntó sus manos con sus dedos, usando sus puños como péndulos, y golpeó fuerte a Kaido en el estómago, quien fue enviado a borrar por Sengoku. Do, prueba el dolor que una vez te di como capitán. Bang. De un solo golpe, Garp hizo rodar todo el cuerpo de Kaido hasta convertirlo en un camarón, y luego cayó directamente al suelo. Boom. Kaido se estrelló contra el gran pozo, haciendo un enorme agujero dentro del gran pozo original después de llevar a Kaido a un gran pozo, Garp aún no había terminado. Rápidamente bajó corriendo del aire y luego le dio a Kaido un fuerte codazo con la rodilla. Como dice el refrán, te matará mientras estés enfermo en ese momento, los estados en guerra también se apresuraron hacia adelante comencemos una pelea mixta contra Kaido. Kaido estaba muy enojado, pero, pensó en su plan. No era simplemente fingir ser derrotado, luego ser atrapado y luego aprovechar la oportunidad para escapar con Linfen. Por eso, ante la pelea de dobles mixtos entre Garp y Sengoku, Kaido no esquivó e incluso resistió en cambio, optó por resistir con fuerza y fingió que estaba golpeado y no tenía poder para defenderse por eso y se mordió la lengua y escupió una bocanada de sangre. Dijo que estaba gravemente herido. El partido de dobles mixtos duró media hora, y Kaido finalmente yació en el suelo muriendo, poniendo los ojos en blanco, al mirar a Kaido inmóvil en el suelo, Garp y Sengoku finalmente se detuvieron, ¿este tipo pie es demasiado grueso? Me duele incluso cuando golpeo el puño, pero, finalmente se acabó. Después de un día y una noche, esta batalla cumbre finalmente llegó a su fin saltando del pozo, Sengoku miró el cuartel general naval severamente destruido y suspiró. Oh, no sé cuánto dinero costará renovarlo, maldito Kaido. Maldijo enojado, y el propio Sengoku ve a buscar el especial. Esposa si esposa a Kaido tú mismo entonces deja que los marines lo supriman después de hacer todo esto, Sengoku se tumbó directamente en el suelo, mirando las estrellas en el cielo nocturno, sintiéndose muy cansado, no porque estuviera cansado de luchar contra Kaido, sino porque estaba cansado de llevar la justicia que gobernaba el mundo como mariscal naval, ni siquiera podía defender su propio cuartel general naval. No pudo evitar suspirar. ¿Soy realmente viejo? Tal vez, ¿es hora de retirarme? Capítulo 97. Chico, ¿quieres enojarme para poder heredar mi grupo pirata, verdad? Por favor, dame una recompensa. Estas palabras parecían ser lo que Sengoku se estaba preguntando a sí mismo, y parecía estar preguntándole a su antiguo camarada Garp. Garp yacía a su lado. Después de escuchar lo que dijo Sengoku, asintió y dijo, de hecho, la gente tiene que aceptar la vejez. Después de todo, nuestra era ha pasado, pero, la armada actual aún no ha llegado. Pero, podemos dejar que, entonces, no podemos retirarnos todavía, al menos, no podemos retirarnos hasta que crezca una nueva generación de la marina. La armada es indispensable para nosotros dos viejos. En este momento, Garp perdió por completo su imagen divertida habitual, pero realmente considerada desde la posición de la armada. Si, la nueva generación de marines, el niño llamado Alexander, puede entrenarse intensamente. Se convertirá en el futuro de la marina. Le voy a dar una fruta del diablo. Garp, ¿qué te parece? Estados en guerra. Miro Garp, pregunto. Yo. Mi idea nunca ha cambiado, es decir, Linfen es el futuro de la marina. Por supuesto, el joven llamado Alexander también puede cultivarse juntos. Vi la ambición en sus ojos, la ambición de convertirse en mariscal de por supuesto, ahora solo tiene ambición. Con ese tipo de fuerza, todavía está lejos de convertirse en un mariscal de la marina. Garp sonrió, en cuanto a Linfen, incluso creo que no necesita entrenamiento en la marina. Marina, solo necesita entrenamiento en la marina. Denle dos o tres años y tendrá poder absoluto. ¿Qué es el poder absoluto? El poder de enviarme al infierno de un solo golpe. No me preguntes cómo sabes, eso es lo que pienso. Por supuesto. Los dos pueden competir. Si Alejandro gana, entonces piensa que estoy equivocado. En este caso, quieres arriesgarte. Estados combatientes volvió la cabeza. Miró a Garp y dijo, apuesto por Alexander, tú apuestas por Linfen. Puedes apostar, pero ¿qué pasa con la apuesta? Garp también giró la cabeza, miró a los estados en guerra y preguntó. Bueno. Estados en guerra pensó por un momento y dijo, si pierdo, reuniré el senbei que comes de ahora en adelante. Si gano, puedes persuadir a tu hijo para que no se una al ejército revolucionario. Él tiene no hay futuro. ¿Cómo? Garp, punto punto punto. Estados en guerra, realmente hiciste un buen cálculo. ¿Es esta apuesta justa? Sin embargo, la aceptaré. Si pierdo, persuadiré al dragón. Por supuesto, si él, si no estás de acuerdo, no tiene nada que ver conmigo. Estados en guerra, punto punto punto. Viejo, ¿realmente sabes cómo aprovechar las lagunas jurídicas? Pero no hay problema, de todos modos, probablemente me jubilaré para entonces. Oh, Garp, Garp, no sé si te debía. Algo en mi vida anterior. Está bien si tu hijo me causó problemas. Ahora tu nieto también me está causando problemas. Pero según la inteligencia, tu nieto está entrando al gran mundo. Después del vuelo, Smoker te ha perseguido y es posible que te atrapen en algún momento. Cuando llega el momento, no hagas nada irracional, de lo contrario, nunca te dejaré ir. Dijo Estados combatientes. Garp le dio una llamada de atención. ¿Es mora? Pensando en Smoker, Garp tenía dolor de cabeza. Su nieto no sabe cómo estar armado y ser dominante. Smoker actualmente no tiene solución para su nieto. Ay, solo espero que ese niño sea inteligente. Haz clic, corre. Más rápido, no te dejes atrapar. Si realmente estuviera atrapado. Estados en guerra, ¿en qué estás pensando? Ese es mi nieto, ¿cómo podrían atraparlo? Aunque estaba preocupado, pero no podía perder la cara, Garp dijo pretenciosamente. Mi nieto es muy fuerte. Jaja. Estados combatientes miró a Garp y dijo que él solo sonrió y no dijo nada. Pero los Estados combatientes no dijeron nada y Garp no estaba contento. ¿Por qué te ríes? ¿Crees que lo que dije está mal? Ese chico ha heredado mis genes. ¿No es natural ser fuerte? La belleza está bien. Por supuesto que tu nieto es el mejor a tus ojos, pero, Estados. Combatientes sacudió la cabeza, olvídalo, no hablemos de tu nieto, él no puede causar ningún revuelo. Hablando de Limfeng, ahora debería estar encarcelado en una prisión subterránea por Kizaru. ¿Cómo vas a convencerlo de unirse a la marina y servir en la marina? Puede que haya sido demasiado pronto para hablar de esto antes. Pero ahora que la gente lo ha captado, también debería incluirse en la agenda cómo instigar a Limfeng a rebelarse. ¿Cómo convencer? Por supuesto que te convencí abiertamente. ¿Crees que todavía puedo usar la coerción y el incentivo? Eso es imposible. Garp, naturalmente, dijo esta frase que estaba destinada a ser aboceteada. Dentro de la mazmorra. ¿Se acabó? Después de un tiempo, Limfeng no escuchó ningún movimiento desde arriba. Consideró que la batalla de Kaido con Sengoku y Garp debería haber terminado. ¿En cuanto al resultado? No, ¿alguien cree que Kaido perderá? Yo también pienso lo mismo. Después de un rato, Limfeng escuchó pasos desordenados que se acercaban. Oye, 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 oye. Los pasos desordenados iban acompañados de una respiración entrecortada. Limfeng presionó su cabeza contra la cerca de hierro y miró en la dirección del sonido. Vio a Kaido acostado. Debajo de él, había docenas de marineros. Algunos llevaban sus brazos, otros sujetaban sus muslos y otros apoyaban sus brazos. Espaldas. De esta manera, lleva a Kaido hasta aquí. Luego se detuvo frente a la puerta de la celda de Limfeng. Justo cuando Limfeng estaba a punto de encerrar a Kaido con él, uno de los marineros abrió la celda frente a él y arrojó a Kaido adentro. Además, su celda estaba preparada para prisioneros de tamaño normal, el tamaño de Kaido no cabía en ella en absoluto. En cuanto a la celda de enfrente, la puerta de hierro tenía más de 10 metros de altura y las barandillas de hierro eran tan gruesas que Limfeng ni siquiera podía abrazarlo. Después de encerrar a Kaido, los marineros se marcharon rápidamente. No sé si alguien ordenó esto, o si les preocupaba que Kaido se despertara y los operara. Al ver a los soldados marinos irse, Limfeng miró a Kaido, que parecía estar inconsciente y dijo tentativamente. Oye, Kaido, ¿todavía estás vivo? Si estás vivo, solo di algo. Dijo Kaido, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Bastardo mocoso, ¿puedes hablar? Kaido se sentó del suelo enojado y miró a Limfeng, fingí deliberadamente ser derrotado y capturado para salvarte, pero lo primero que dijiste cuando me viste fue... Preguntarme si todavía estoy vivo. ¿Realmente quieres que muera para poder heredar mi grupo pirata, verdad? Capítulo 98 GAP ¿Kaido con cejas pobladas y ojos grandes en realidad le está jugando una mala pasada? TCH, ¿a quién le importa heredar tu grupo pirata? Limfeng puso los ojos en blanco ante las palabras de Kaido. ¿Y fuiste capturado solo para salvarme? ¿Crees que lo creo o no? Si no puedes vencerme, no puedes vencerme. Después de todo, te enfrentas a dos de las figuras más importantes de la marina que se unen. Fuerzas. No es vergonzoso perder, pero todavía estás aquí. ¿Estás fingiendo ser yo? Kaido dijo. Punto punto punto. ¿Quién diablos finge estar contigo? ¿Crees que soy como tú? ¿Estás diciendo tonterías? No tienes ninguna habilidad, solo puedes pretender ser genial. Dije fingiendo estar derrotado. Eso es solo fingir estar derrotado, ¿verdad? Si no lo crees, saldré ahora y pelearé con GAP. Estados en guerra por otros tres días y tres noches. Le gritó Kaido a Linfen, al ser despreciado por Linfen, se sintió humillado. Al escuchar el rugido de Kaido, las comisuras de la boca de Linfen se torcieron y susurró. Kaido, por favor sea amable. ¿Tienes miedo de que la marina no sepa que estás despierto? Después de decir eso, Linfen asomó la cabeza. Miró a su alrededor y descubrió que ningún marinero parecía haberlo escuchado, y suspiró aliviado. No había nadie mirándolo ahora, y era un buen momento para escapar. No quería que el fuerte rugido de Kaido atrajera a Sengoku Garp. Para protegerlo personalmente, así que todavía tenían que hacerlo. ¿Cómo escapar? HMPH, cobarde. El comportamiento cobarde de Linfen hizo que Kaido fuera muy desdeñoso. Si no fuera por mí, ni siquiera podrías escapar del cuartel general de la marina. ¿Cómo te atreves a decir que estoy fingiendo otra vez? Dijo Linfen, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Oye, ¿estás siendo terca conmigo? Si dices eso, si es así, si no me trajiste al cuartel general de la marina, ¿cómo diablos podrían haberme atrapado? Si no me hubieran atrapado, ¿cómo podría haber escapado del cuartel general de la marina? Kaido, punto punto punto. ¿Entonces? ¿Todo esto es culpa mía? Chico, ¿por qué diablos crees que te traje al cuartel general de la marina? Para hacerte más fuerte, para que la próxima era se llame Linfen, ¿cuál es el importa? ¿Estoy haciendo algo bueno por ti y he hecho algo malo? ¿Qué maldita conciencia, le di de comer al perro? Ah, incluso si le diera de comer al perro, el perro todavía me menearía la cola, pequeño mocoso. ¿Sabes cómo culparme? ¡Qué broma! Lo que más lamento en mi vida es permitir que un mocoso como tú se una a mi grupo pirata. No es nada. Kaido atacó a Linfen con desdén. Linfen apretó los dientes con enojo, jaja, no tienes ningún talento. ¿De verdad crees que quiero unirme a tu grupo pirata? Los cuatro emperadores, el emperador del mar. Suena muy dominante, pero en el análisis final, ¿no son solo un grupo de ladrones? Sin ti, no sé cómo sería la vida ahora mismo. Un, en ese caso, Linfen, entonces ahora anuncio que has sido expulsado de los piratas de las bestias. De ahora en adelante, si cruzas tu puente de una sola tabla, yo tomaré mi camino Yanguan. Kaido resopló con frialdad. Mierda, ¿por qué debería tomar yo el puente de una sola tabla y tú tomar el camino Yanguan? ¿No puedes morir si yo tomo el camino Yanguan y tú tomas el puente de un solo tablón? Y, Kaido, escucha con atención, no fuiste tú. ¿Quién me despidió, pero yo, que me resigné, un capitán adjunto destrozado, realmente crees que soy tan raro? ¿Crees que puedo convertirme en general uniéndome a la marina? Después de decir eso, Linfen se cruzó de brazos y se volvió. Alrededor, resopló con frialdad e ignoró a Kaido. Kaido hizo lo mismo, se cruzó de brazos, se dio la vuelta e ignoró a Linfen. Parece que está dispuesto a morir sin contacto. Después de un rato, Garp entró desde el pasillo distante. Vio y escuchó la escena que acaba de suceder a través del error del videotelefono. Cuando envió a Kaido a prisión antes, Garp le pidió a la marina que colocara en secreto un micrófono con vídeo en un rincón para monitorear a Kaido, pero inesperadamente, vio a Kaido y Linfen pelearse. Esta es una gran noticia para Garp, que quiere instigar a Linfen. Antes le preocupaba que la relación entre Linfen y Kaido fuera demasiado buena. Después de todo, Kaido casaría a su única hija con Linfen, y sinceramente crió a Linfen como su hijo. En este caso, incluso si quisiera. No será una tarea fácil persuadir a Linfen para que se una a la marina. Pero ahora y, siente que esta ola es estable. Kaido le dio una ayuda divina. La aparición de Garp hizo que Linfen finalmente entendiera el significado del guiño que Kaido le había hecho antes resultó que estaban siendo monitoreados todo el tiempo. De lo contrario, Garp no habría aparecido tan rápidamente. Así es. Las palabras que dijo cuando se peleó con Kaido hace un momento fueron todas intencionales. En el camino de la actuación, Linfen descubrió que iba cada vez más lejos. Ahí, si viajaba en el tiempo, definitivamente se convertiría en un actor poderoso en el parque de entretenimiento. Cuando llegue el momento, habrá una zan cada hora y me temo que no podrán terminar de dormir durante cientos de años. ¡Qué lástima! Kaido, sabía que estabas actuando. Atacaste el cuartel general de la marina dos veces, cada vez durante al menos tres días y tres noches. Esta vez terminó en un día y una noche. Pensé que eras demasiado mayor. No puedo hacerlo. Ya no lo esperaba, pero no esperaba que tú, con cejas pobladas y ojos grandes, comenzaras a jugarme una mala pasada. ¿Finges ser derrotado? ¿Estás jugando conmigo para construir caminos de tablones al aire libre y apoderarte en secreto de lo viejo? ¿Almacén? Garb caminó lentamente y se puso de pie. En la puerta de la celda de Kaido, miró a Kaido que estaba de espaldas a él y dijo. Al mismo tiempo, suspiraba en mi corazón. No es fácil para la marina estos días. Incluso los piratas están empezando a jugar una mala pasada. Parece que el campo de entrenamiento de reclutas necesita agregar un conjunto de entrenamiento militar. De lo contrario, lo haremos. ¡Ja ja! Tiene algo que ver contigo. Viejo apestoso. Kaido apretó los dientes y fingió verse así. Enojado después de que su plan fue expuesto. De hecho, este no es el caso. No, fingir estar derrotado es solo uno de sus muchos planes, aunque quede expuesto, no importa. ¿Quién sale a trastear y no tiene algunas cartas de triunfo y refuerzos? Especialmente para un hombre como él que anda pidiendo la muerte y pretendiendo ser genial, si no tiene algunos planes de respaldo, es posible que él mismo lo mate. Capítulo 99. Kaido será ejecutado al mediodía y el banquete se llevará a cabo por la noche. Quiero sentarme a la mesa de los niños. Kaido, no importa qué plan tuvieras antes, ya que lo descubrí ahora, entonces, tu plan puede ser declarado un fracaso. ¿Quieres escapar? Imposible, no te daré esta oportunidad. Mañana, lo haré tu ejecución. Ya que no puedo encarcelarte, simplemente te mataré y acabaré con esto. Después de que, Garp terminó de hablar, saludó al almirante de la armada Quincy detrás de él y dijo, Kusan, te entregaré tú será el siguiente. Aquí tienes, derriba a Kaido y protégelo bien. Mañana me sentaré en persona y supervisaré la ejecución de este tipo. La razón por la que Kaido fue ejecutado fue porque Kaido había atacado el cuartel general de la marina dos veces antes. Sin embargo, no logró atrapar a uno de ellos y Kaido se escapó. En otra ocasión, aunque fue atrapado, en el proceso de escoltar a Kaido a Impel Down City, Kaido destruyó la nave prisión y escapó. Garp no quería que esta situación volviera a suceder, así que para evitar que Kaido volviera a escapar mientras lo escoltaba a Impel Down, decidió ejecutarlo directamente. Al escuchar las palabras de Garp, Aokiji asintió, dio un paso adelante y se preparó para congelar a Kaido. Hablando de eso, había estado andando en bicicleta de vacaciones. Tan pronto como regresó esta noche, Garp se burló de él. Ya sabes, era medianoche, era hora de descanso, se negó a trabajar horas extras y rechazó el 996. Eso se debe a que Garp alguna vez fue amable con él. Si alguien se atrevía a ordenarle así, le daría una bocetada para que la otra persona entendiera. ¿Quieres que trabaje horas extras durante mi descanso? Eso es imposible. ¿Qué? ¿Ejecución? Kaido se quedó atónito cuando escuchó las palabras de Garp. Maldita sea, ¿por qué? ¿El León Dorado estaba encarcelado en Impel Down City cuando fue capturado por qué debería ser ejecutado? ¿O el Rey Pirata también fue ejecutado? Está bien, significa que está al mismo nivel que el Rey Pirata, y el León Dorado ni siquiera está cerca. Momento de congelación. Aokiji entró en la celda, extendió su mano y la presionó sobre el cuerpo de Kaido. En un instante, Kaido se congeló. Una gruesa capa de hielo se formó en la superficie de su cuerpo, congelando a Kaido. Después de asentarse, Aokiji estiró los dedos y cavó cinco agujeros en el hielo, luego arrastró a Kaido, que estaba congelado en el hielo. Durante el proceso, Kaido no mostró ninguna resistencia y no sabía lo que estaba pensando este tipo. Viejo Garp, ¿a dónde llevas a Kaido? En ese momento, Lin Fen no sabía qué hacer. Maldita sea, Kaido, Kaido, realmente me confundiste y me trajiste sano y salvo de regreso a Wano. Ahora ni siquiera puedes protegerte a ti mismo. Sin embargo, Lin Fen solo lo pensó y no se preocupó demasiado. Después de todo, sabía por el trabajo original que Kaido había sido ejecutado por la Marina docenas de veces, pero aún así vivió bien al final. Por lo tanto, Kaido no debería morir en la ejecución de mañana. ¿Bien quizás? Chico, la persona que estaba en el camino se fue. Ahora, hablemos. Garp se dio la vuelta, se acercó a Lin Fen y luego se sentó con las piernas cruzadas. Solo había una barandilla de hierro entre ellos, yo solo ahora que tú y Kaido parecen haberse peleado, creo que esta es una elección muy correcta. De hecho, ¿qué tiene de bueno ser un pirata? Mira a Kaido, morirá mañana. Entonces, ¿por qué no abandonar el lado oscuro y unirte a la Marina? Garp miró a Lin Fen y dijo con una sonrisa. Puedo prometerte que mientras te unas a la Marina, dentro de tres años, podrás convertirte en el nuevo héroe de la Marina, y dentro de tres años. Cinco años, podrás reemplazar a los estados en guerra y liderar la Marina. Toda la Marina. Lin Fen, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, las palabras de Garp sorprendieron a Lin Fen. ¿Qué está haciendo esto? ¿Qué está haciendo esto? ¿Quieres instigarlo? ¿Pero cuál es la razón? ¿Hay algo en él que Garp valore? ¿Cómo pudo Garp decir eso? ¿Hacerme un nuevo héroe naval en tres años? ¿Podrá reemplazar el período de los reinos combatientes y comandar toda la Marina en cinco años? ¿Por qué Garp dijo eso? ¿Quieres ser un Tianlong tú mismo? ¿Qué, no me crees? Los ojos de Garp se abrieron y estaba muy descontento con las sospechas de Lin Fen, soy un héroe naval. Él siempre cumple su palabra y nunca te engañará así. Un chico guapo. ¿Por qué me elegiste? Lin Fen sospechaba que había fraude. Soy un pirata. ¿De verdad me pediste que dirigiera la Marina en el futuro? ¿Las condiciones para reclutar personas en la Marina son tan bajas ahora? ¿O la Armada realmente ha comenzado a declinar? Va, la Armada no ha declinado. Dijo Garp enojado, en cuanto a por qué te valoro, es mi intuición. Siento que eres el futuro de la Armada y, en cuanto a tu identidad como pirata, no importa. Siempre y cuando estés de acuerdo, puedo cambiar tu identidad a un agente encubierto de la Marina en el verdadero sentido en cualquier momento. Y esta vez puedo capturar a Kaido. Todo depende de ti. Mientras te unas a la Marina, no tienes que empezar desde abajo. Puedo otorgarte directamente el estatus de General de Brigada. Sus propias condiciones, sabes, incluso si somos yo y los estados en guerra, o incluso los tres generales actuales, todos ellos han ascendido lentamente desde la tercera clase, y tú te has convertido directamente en Comodoro, ¿con qué más estás? ¿Insatisfecho? Garp sintió que ya había establecido esta condición. Linfen no tiene motivos para no estar de acuerdo, ¿verdad? Especialmente cuando Linfen se peleó con Kaido. Si no se hubiera caído, Linfen aún podría haber resistido hasta la muerte debido a Kaido. Pero ahora que abandonaron los piratas de las bestias y se unieron directamente a la Marina, no debería haber obstáculos en sus corazones, ¿verdad? Linfen dijo, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, supongo que la condición de Garp lo emocionó. Es solo que, las condiciones son muy buenas, ¿verdad? Hizo que Linfen se sintiera un poco irreal. Conspiración, debe haber una conspiración aquí. ¿Podría ser que la Marina quiera usar su poder para acabar con todos los piratas bestia? Sí, probablemente ese sea el caso. Bajo la premisa de que Kaido fue capturado, su condición de vicecapitán era el líder supremo de los piratas de las bestias, y Garp quería instigarlo y permitirle liderar la armada directamente al país de Wano y acabar con los piratas de las bestias de una sola vez. ¿Suop? Sí, absolutamente. Insidioso, demasiado insidioso. No esperaba que Garp, con sus cejas pobladas y ojos grandes, realmente apuñalara por la espalda como a Kaimu. Me temo que cuando lidere la Marina para destruir a los piratas bestia, será cuando pierda su papel, cuando llegue el momento, definitivamente será eliminado por la Marina. Pensando en esto, Linfen inmediatamente dejó atrás la promesa que le había hecho Garp. Mirando a Garp, dijo con rectitud, viejo Garp, ¿quién crees que soy? ¿De verdad quieres instigarme? ¿Crees que soy un hombre que se rendirá solo por ese pequeño beneficio? Déjame decirte que eso es imposible. Incluso si me matas, no traicionaré a Kaido y me uniré a la Marina. Capítulo 100. Instigar la rebelión. Garp estaba muy contento de escuchar las justas palabras de Linfen. Para ser honesto, si Linfen fuera instigado por él a rebelarse, Garp no se atrevería a usarlo. Después de todo, Linfen podría traicionar a Kaido por sus palabras de hoy, pero traicionará a la Marina mañana por las palabras de otra persona. Por lo tanto, la negativa total de Linfen hizo que Garp mirara a Linfen aún más. Las personas que no traicionarán por una pequeña ganancia son las personas que la Marina necesita. Chico, eres muy bueno. Me atraes cada vez más. Garp miró a Linfen y mostró una sonrisa intrigante. Al ser observado por Garp con una sonrisa, Linfen se sintió incómodo y pensó para sí mismo. ¿Este viejo tiene algún pasatiempo especial? Escuché que algunas personas de alto rango desarrollarán sentimientos por los hombres si juegan demasiado con las mujeres. Estoy interesado. Aunque, este anciano no debería ser el tipo de persona a la que le gusta jugar con mujeres, pero, Oda no atrae este tipo de privacidad. ¿Quién sabe la verdad? ¿Y si? Chico, no te emociones demasiado. No me refiero a que traiciones a Kaido, porque, ¿no simplemente te peleaste? También dijiste que dejarías los piratas bestia, lo que significa que eres libre. Ahora, entonces te unes a la Marina. Esta es tu libre lección, ¿cómo se puede llamar traición? ¿Tienes razón? Garp razonó lentamente con Linfen. Sabía que instigar a Linfen esta vez podría ser una batalla a largo plazo. No lo pensó dos veces y solo confió en unas pocas palabras para convencer a Linfen. ¿HMPH, y qué? Incluso si Kaido y yo tuviéramos una pelea, ¿por qué me uniría a la Marina? Linfen miró a Garp y preguntó, al menos, en Wano, aunque mi posición es solo en los piratas de las bestias. Como mi adjunto, Kaido y yo somos en realidad iguales en estatus. Es decir, soy igual a Kaido y al señor de Wano. Yo era el señor de un país antes. Acabo de renunciar, y luego me pediste que lo hiciera. ¿Unirte a la Marina como marinero? ¿Crees que es posible? Frente a la feroz pregunta retórica de Linfen, Garp sacudió la cabeza y dijo, en primer lugar, estás equivocado, no te pedí que vinieras. Conviértete en marinero. Pero conviértete directamente en Comodoro. ¿Sabes cuántas veces tuve que luchar con los estados en guerra para que te permitieran convertirte en Comodoro tan pronto como te uniste a la Marina? ¿Sabes que te convertiste en Comodoro tan pronto como te uniste a la Marina? Ya has sentado un precedente para la Marina. ¿Linfen no estuvo de acuerdo con esto, sentando un precedente? Tsk, si no hubiera visto One Piece, realmente lo habría creído. ¿Recuerdas que dos años después, cuando Akainu llegó al poder, reclutó tropas de todo el mundo y cuando llegó se convirtió en almirante? ¿Ahora es solo un Comodoro y quieres que me rinda? ¿Soy tan tacaño? Eso es imposible. Aunque, esta vez y aquella vez. ¿Quién le pidió a Akainu que asumiera el cargo, pero había dos puestos generales vacantes? Pero ahora los tres estarán completos. Gart no puede simplemente degradar a uno de los generales o retirarse anticipadamente por Linfen, ¿verdad? Él estuvo de acuerdo, pero los tres generales tampoco estuvieron de acuerdo. Bueno, tal vez Pizarro estaría de acuerdo. Después de todo, parece vago y no parece alguien a quien le guste trabajar mientras el salario se mantenga sin cambios, la jubilación anticipada podría ser posible. Bueno, eso es imposible. Si se jubilan, ¿por qué habría marineras que tomarían la iniciativa de venir a la oficina? En cuanto a Akainu y a Okiji, quienes querían ser mariscales de la marina, naturalmente no estarían de acuerdo. HMPH, ¿y qué si soy un Comodoro? ¿Es más alto que el rey de Wano? Es deño Linfen, además, después de convertirme en Comodoro, muchos tenientes, generales y funcionarios de alto nivel del gobierno mundial se levantaron por encima de mi cabeza, yo, Linfen, odio a la gente que me mira desde arriba, sin importar el estado o la altura. Si no quieres que te ordenen, está bien. Después de unirte a la marina, se unirá a mi equipo. De ahora en adelante, en la marina, excepto yo, absolutamente nadie puede ordenarte. Garb se palmeó el pecho y le aseguró a Linfen, aunque solo soy un vicealmirante de la marina, ya sea durante el período de los reinos combatientes o los tres generales, esta cara todavía me la darán. Me pertenece, e incluso si te unes a mí, no te obligaré a hacer nada, así que aún eres muy libre. Libre. Linfen puso los ojos en blanco, viejo, Kaido no solo me dio el país de Wano tiene derechos absolutos, sino que también me entregó a sus hijas. El futuro de Wano también es mío. Kaido puede decir que me lo dio todo. Pero al final, ¿me diste una jodida libertad, al igual que quieres que traicione a Kaido? ¿Estás soñando? Un, ¿quieres decir que no te di lo suficiente? La boca de Garb se torció. Maldita sea, pensó que este niño y Kaido tenían una relación profunda, pero al final, dijo, ¿tenía que pagar más? Chico, te miré mal. Sí, tienes que pagar más. Linfen asintió seriamente, no hay nadie en este mundo que no pueda traicionar. Depende principalmente de si el precio de la traición es suficiente. Kaido me dio casi todo y quería que yo lo hiciera. Si lo traicionas, entonces al menos tienes que darme más de lo que Kaido me dio, ¿verdad? Garb se cubrió la cara y, de repente, se arrepintió un poco. ¿La personalidad de este tipo es realmente adecuada para la Marina? Mientras de más que Kaido, Linfen traicionará a Kaido. Luego, después de que Linfen se una a la Marina y conozca a más personas de las que la Marina le brinda, Linfen no volverá a traicionar a la Marina. Oye, eso no está bien. En el futuro nadie dará más que la Marina, ¿no? De repente, Garb pensó en la clave, porque en el futuro, después de que Linfen se convierta en el mariscal de la Marina, toda la Marina le pertenecerá. Incluso si alguien quiere rebelarse contra Linfen, nunca podrá permitirse un mayor... precio. Al menos los piratas no pueden permitírselo. Está bien, dime, ¿qué quieres? Garb respiró hundo y decidió dejar que Linfen hiciera la solicitud. Siempre y cuando no sea demasiado excesivo, por el bien del futuro de la Marina, él, un héroe naval. Lo toleraría. Garb, ¿eres tampoco sincero? Al escuchar a Garb preguntar qué quería, Linfen hizo un puchero con disgusto, no es lo que quiero, sino lo que tú quieres darme. Garb después de un momento de silencio, dijo. Trasero almirante, este es el puesto más alto que puedo darle en este momento. Actualmente no hay ninguna vacante para vicealmirante, por lo que es imposible para mí nombrarlo vicealmirante, y mucho menos general. Por supuesto, con su fuerza actual HMPH, estás... menospreciando a la gente, ¿no? ¿Por qué no estoy calificado? Linfen frunció los labios, además, ¿quién dijo que no hay vacantes para vicealmirante? Mientras a medida que tu jubilación liberará un puesto. Garb, punto punto punto. Al escuchar esto, los ojos de Garb se abrieron y miró a Linfen con incredulidad. ¿Cómo se atreve este niño a decir tal cosa? ¿Hablar? ¿De verdad quieres que me retire para dejarle espacio? ¿Existe alguna ley celestial o existe alguna ley real? Capítulo 101 sería bueno si Luffy fuera una mujer. ¡Uh! 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 Cálmate, cálmate, Garb, tienes que calmarte. Este niño es el futuro de la marina. No puedes vencerlo. Realmente no puedo vencerlo. De lo contrario, con esto. El niño tiene un carácter de voz suave, pero si lo vences, nunca se unirá a la marina. Garb apretó los puños, haciendo un crujido, y exhaló con fuerza para calmarse. La ira en su corazón, y al mismo tiempo, me convencí en mi corazón de no dejar que la marina perdiera su futuro por impulsividad. Maldita sea, ¿es todo culpa suya por ser prohibido porque crees que el niño frente a ti es el futuro de la marina? ¿Cuando él, Ironfist Garb, había estado alguna vez tan enojado? Está bien, si aceptas unirte a la marina, entonces puedo retirarme anticipadamente y tú puedes ocupar el puesto de teniente general que he dejado vacante. Garb casi apretó los dientes y dijo esto. En ese momento, puedo volver detrás de escena. Entrenarte especialmente. Para permitir que Linfen se uniera a la marina, Garb arriesgó su vida. De todos modos, a su edad, ya es hora de jubilarse. Es solo que la nueva fuerza en la armada realmente no es lo suficientemente buena, de lo contrario, ¿cómo podría un viejo como él permanecer en el puesto de vicealmirante en la armada sin retirarse ni siquiera a los 70 años? ¿No lo necesita la marina? Linfen, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, ¿yo soy? ¿Este viejo, habla en serio? Simplemente lo dijo casualmente, pero nunca esperó que Garb realmente estuviera de acuerdo. ¿Para destruir a los piratas bestia, Garb tiene que pagar tanto? De repente, Linfen tuvo algunas dudas. Garb realmente solo quería que él fuera el líder y liderara la armada para destruir a todas las bestias y luego castigarlo. Oh. ¿Este viejo realmente quería dejarlo ir? ¿Se unió a la armada? Pero, ¿cuál es el motivo? Si Garb es una belleza y codicia su atractiva apariencia, entonces olvídalo. Pero, ¿qué vio Garb en él cuando era anciano? En la batalla anterior, no mostró mucha fuerza, ¿verdad? Es solo la fuerza de una supernova ordinaria. La fuerza de una recompensa de 100 millones no es nada para Garb. Aunque todavía es joven, hay mucho margen de mejora. Pero eso no obligará a Garb a renunciar a su puesto de teniente general y permitirle unirse a la marina, ¿verdad? Es difícil. Linfen casi se sintió conmovido por la sinceridad de Garb. Sin embargo, al pensar en Yamato Shiaoshi, que todavía estaba esperando que regresara a su casa en el país de Wano, Linfen aún se negó. No hay suficiente posición para un vicealmirante. Linfen miró a Garb y dijo, Si quieres que me una a la armada, debes encontrar más. No había otra manera que engañar a Garb primero, retrasando tiempo, y esperando a Kai lo rescataré más tarde cuando salga del problema. Si Garb lo hubiera invitado con tanto entusiasmo a unirse a la marina cuando llegó por primera vez a este mundo, habría prometido ponerse un uniforme naval inmediatamente sin decirle una palabra. ¿Pero ahora? Lo siento, quiero ser un chico malo. De hecho, un vicealmirante no es suficiente. Suspiró Garb. En comparación con lo que Kaido le dio a Linfen, también sintió que un vicealmirante no era suficiente, pero ¿qué puede hacer? También está muy desesperado. No puede conseguir un país para Linfen, ¿verdad? Incluso si tiene un país, no tiene una hija con quien casarse con Linfen. Por desgracia, en ese momento, pensó en su nieto que se escapó para convertirse en pirata, y pensó para sí mismo. Sería genial si ese niño, Luffy, fuera una niña, para poder atar el corazón de este mocoso. ¿Sabía que si mi abuelo piensa así, romperá la relación entre él y su nieto en un ataque de ira? Dado que Linfen no puede estar satisfecho en términos de intereses. Entonces Garb está listo para jugar la carta emocional con Linfen. Pequeño, ¿cuántos años tienes este año? Garb miró a Linfen y preguntó amablemente. Linfen, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Estás intentando presentarme una cita a ciegas? ¿Preguntando sobre la edad? ¿Es un secreto no saber la edad del niño? En estos días, realmente, los niños deberían protegerse cuando salen. Porque no solo habrá gánsteres que te harán trucos de gánsteres, sino que también habrá hombres que han cambiado de orientación y te harán trucos de gánsteres. Horrible. Bueno, estos no tienen nada que ver contigo, son problemas que solo tienen los hombres guapos como yo. Dieciocho. Aburrido era aburrido, y finalmente un anciano vino a charlar. Linfen no quería terminar la conversación, así que respondió a la pregunta de Garb. Dieciocho. ¿Estás seguro? Garb miró a Linfen con ojos sospechosos. ¿Por qué no lo parece? Linfen miró a Garb. Bueno, no es que no te parezcas, solo pensé que eras un poco mayor, sonrió Garb. A juzgar por el rostro de Linfen, no es imposible tener dieciocho años. Por cierto, ¿hay alguien más en tu familia? Continuó preguntando Garb, si no, puedes considerarme como tu abuelo. Hablando de eso, también tengo un nieto de aproximadamente la misma edad que tú, pero es un niño, un poco no es una preocupación. Si ese niño fuera tan bueno como tú, realmente podría despertarme riendo incluso mientras duermo. Linfen dijo, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Por qué mientras estábamos charlando, mi antigüedad se mencionó a la de mi nieto? ¿Todavía podemos tener una buena charla? Aprovechate de mí, ¿verdad? Un, ¿qué tiene que ver contigo? Linfen estaba enojado. Garb, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Al mirar la expresión enojada de Linfen, también estaba deprimido. ¿Dijo algo mal? Garb pensó un rato y finalmente se dio cuenta. Este pequeño está pensando que se está aprovechando de él comparándolo con su nieto. Oh, ¿de verdad, eres joven, por qué piensas tanto? Solo quiero charlar contigo y acercarme a ti, mejorar mi relación y persuadirte para que te unas a la marina. ¿Cómo puedo tratarte como a mi nieto? Por supuesto, si a Linfen le gustara llamarlo abuelo, no se me daría. Pero ¿y? ¿Quién le pidió que pidiera ayuda ahora? No tuvo más remedio que admitirlo. Por desgracia, Garb sintió que estaba realmente agraviado. Claramente quería darle una fortuna a la otra parte para poder controlar la marina en unos años, pero ¿por qué Linfen estaba tan a la defensiva? Parece que está planeando algo. Ni lo pienses, ahora eres un prisionero del rango, ¿qué puedo hacerte? Por supuesto, esto solo puedes pensar en tu mente, si lo dices en voz alta, la relación se romperá instantáneamente. Está bien, hablemos de otras cosas. Por cierto, ¿cuál es tu sueño? Garb cambió de tema, miró a Linfen y preguntó. Mientras Linfen hable de sus sueños, Garb le dirá que mientras te conviertas en mariscal de la marina, estos sueños se pueden realizar fácilmente en cualquier momento. En este caso, ¿debería seguir utilizándose para persuadir? Linfen temía que él a su vez le suplicara y quería unirse a la marina. Ja 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 y... Pensando en esto, Garb se rió en su corazón, sintiendo que la pregunta que hizo sobre su sueño era realmente genial. Sin embargo, la respuesta de Linfen hizo que Garb dejara de reír. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!